Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos? Bueno, nada chicos, hoy estamos por aquí para el gran partido de todos los playoffs y probablemente el más duro de los esperados, al menos en el día de hoy Y es que tenemos nada más y nada menos que Evo's Legends, VS, RRQ Hoshi, el clásico en playoffs eliminatoria directa No va a ser como venía siendo en la fase regular, no va a ser como la fase anterior, estamos en lower bracket, ayer perdió RRQ, ayer perdió Evo's Y el que pierda hoy se va fuera, el que gane sobrevive e irá a la final del lower bracket Pero bueno chicos, hoy es el clásico de clásicos, hoy es el Madrid-Barça del Mobile Legends Hoy empieza el partido con el que empezó todo, primer mundial de Mobile Legends, los dos mejores equipos del mundo RRQ Hoshi, Evo's Legends y a día de hoy sigue siendo igual, el partido de los auténticos Gods Así que bueno, nada más, vamos a tener un partidazo de altas esferas Aquí no hay coleguismos, como hemos visto, por ejemplo, había colegueo entre RRQ y Evo's Legends Pero aquí, aquí entre RRQ y Alter Evo, que diga, pero aquí ya es otra vaina distinta Aquí ya son el clásico de clásicos, aquí se viene a ganar Y pues bueno, el último clásico, de hecho el Logan o Evo's Legends, pero bueno, cositas Así que nada más chicos, pasamos un poco más adelante, vamos a pasar aquí un poco más a la parte del draft, ¿vale? Aquí un poquito más avanzados, y pues bueno, aquí, bueno, vamos a pasar un poquito más adelantado el draft incluso Que se hayan pensado ya las cositas, hostia, una 1-1 para Evo's, eso me gusta Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, muy tú, muy tú Pues bueno, joder, si están tablando en draftear, ¿no? Bueno, dejamos aquí, ya que es el último pick Y bueno, tenemos para Evo's, Wanwan, Fasha, Lapu-Lapu, Lancelot para Taz No es de lo que más me gusta para Taz, pero bueno Por otro lado, tenemos a RRQ, que bueno, va a tener Albert, un Hayabusa Va a tener una Gilda también, por ahí, Bin Skylar que va a ir con su Beatrix, Clay que va a ir con su Eve Y Albert, y bueno, y Sky, y coño, y Clay con la Eve, ¿no? Pues bueno, vamos a ver por qué se decide finalmente Taz Para pillar para su compañero, solamente falta el Roam del equipo de Evo's Ojito, se lo está pensando, vale, vale, ya lo ha decidido, ya lo ha decidido Ya lo ha decidido, choca las manos con el resto de compañeros ¡Un Calla! Vale, perfecto, me gusta, me gusta Así que bueno, aquí ya tenemos la primera composición del draft Para este clasicazo, y pues nada, que comience la vaina Bueno, tenemos ahí, bueno, 70 predicción para RRQ, 30 para Evo's Bueno, yo sigo pensando que lo de ayer ¡Hostia, sí gente! ¡Hostia puta, sí hay gente, loco! Eh, yo sigo pensando que lo de ayer de Evo's fue, bueno Se perdió el primer, yo creo que a partir del primer partida Ya Evo's decidió que era mejor guardarse las cartas para irse a Para irse al lower bracket Así que bueno, yo confío en eso, ¿vale? Así que nada más chicos, comienza el RRQ Evo's Legends, el partido clásico, más clásico De toda la historia de Mobile Legends Comienza la partidita y let's go todos con Evo's Legends chicos Let's fucking go todos con Evo's Legends Pues bueno Que comience la partida Todo el mundo haciéndole, joder, ¿qué pasa? ¿Pero por qué todo el mundo ahí haciéndole una cobertura a Albert? Joder, madre mía Bueno Va a intentar meterse aquí A intentar molestar a Taz Le va a intentar meter Cabra Vale, perfecto Se lo termina sacando Incluso si hace falta tirar la RRQ Porque ha tirado la RRQ, ¿verdad? Sí, ha tirado la RRQ Ha tirado la RRQ Bueno, ojito, se quiere ir a pelear contra Beam Pero claro, es que claro A estos niveles Ojo, se ha llevado a dos torretazos Dreams puede ir a darse la vuelta Beam va a intentar molestarle al máximo Ojito, Beam se muere Beam se puede morir Tira el flicker ¡Ay, Beam! ¿Qué te ha pasado? Te entra el miedo Primera sangre para Evo's Legends Primera sangre Para Taz Que se termina llegando Tenías hambre Pues toma doble ración De lo tuyo Tenías hambre Pues doble ración De lo tuyo, compañero Doble ración, Beam Doble ración, si quieres Pues nada más Evo saca la primera sangre Va a sacar el Skatel De momento me gusta Lo que estoy viendo Brans con Wanwan Buf Brans con Wanwan Me acuerdo de Brans con Wanwan Los tiempos en los que estaba Tan gigarrota al principio del todo Pero bueno Eh, hostia Hiyum me recibe ahí demasiado daño Dreams va a tener que salir Ahí a hacerle Una cobertura Vamos a ver Ojito Le tira la ultimate a la Brans No, vale No consigue hacer nada No consigue hacer nada contra Brans Bien Mientras Brans esté duro Ya sabéis lo que digo chicos siempre Mientras Brans esté duro Eh, no hay ningún problema Mientras Brans esté ahí fuerte No hay ningún problema Y más con una Wanwan Dios Me acuerdo La Wanwan que ha manejado siempre Brans Que ha sido Una auténtica delicia De hecho No se la habíamos visto En ningún momento En toda la fase regular No habíamos visto Brans Con ninguna Wanwan Y hoy tenemos la suerte De poder verla Que creo que para el late Creo que en Emos Tenemos mejor equipo Creo que tenemos mejor equipo Para el late que ellos Creo que cuanto más se alargue la partida Mejor va a ser para nosotros Ojito Saitos de fuerza El flicker a Clay Vamos Tortuga para Emos Legends Mete la retribución Con el Thunder Rose Y eso que se terminan llevando Los tigres blancos Los tigres blanquíazules Bueno Bien Me gusta Me gusta Me gusta Ojito Solamente dos personas Apuestan por Emos Vale, vale Os arrepentiréis Bueno Mirko Mirko Para mi es el único En la lista Así que bueno Ha dicho que gana Emos Así que Bien, bien Me gusta Me gusta Mirko Así me gusta Pues bueno Vamos a ver Skylar por aquí Pegando un par de disparitos Bean Que va a tener que echarse atrás Porque se aparecía Dreams Con Ya con level 4 Así que mucho cuidado Que el Kaya este Ya te engancha Y no te suelta Y bueno Vamos a ver Dream se va A meter la rota Zhao Para la línea De oro Mira Bean también está justo En el lado contrario Skylar no se va a morir Skylar está con el rifle De precisión Y no se va a meter En línea media Espérate Si le tira flicker No, no, no No puede No puede No puede No puede Con el dash ese que tiene Necesita tenerlo un poco más cerca Para poder meter el flicker ult Bueno Entre tanto Aquí ojitos Está peleando contra Bean Le tira al Zarned Rose Muy bueno Por parte de Taz Y a ver Le baja la vida Pero es que claro Gilda Gilda se insta recupera Con los Con los albustillos ¿No? Pues bueno 30 segundos 29 por ahí Vamos a tener En 30 y algo Vamos a tener a A la tortuguilla Aquí Haciendo de las suyas Y vamos a llegar El momento clave En el cual Yo creo que para la segunda tortuga Si vamos a ver Albert pelear Claro Ojito Espérate Dreams que acaba de meterle Casi todos los puntos vitales Dreams que No, no, no Vale, perfecto Kill para Brans Kill para Brans Yo diciendo Dreams metiendo los puntos vitales Digo no, coño Dreams metiendo la ultimate Brans mete todos los puntos vitales Kill Para Brans Kill para Evo's Legends Y sobre todo Me alegro el doble Si el que la saca es Brans Porque para mi es el que le interesa Para mi es el que me interesa Que saque las kills Porque es el Es el Es el Es el carry del equipo Y evidentemente Que se la saque Brans A mi A mi es lo que más me llena Es lo que más feliz me hace Y bueno Vamos a ver Brans va a estar ahí haciéndose Su cangrejito Tranquilamente Que tiene que tener cuidado Porque puede aparecer Albert Y bueno Se lo lleva Brans Perfecto Pues nada Cuidado que le va a meter la ultimate Por ahí Lemon Lemon quiere meterle la ultimate A Taz Bajo cualquier concepto Termina siendo tortuga También saca la kill Psychos por el otro lado También muere Sky En las manos de Hiyume Muere bien Vamos Let's go 0-5 para Evo's Legends También la tortuga Let's fucking go Chicos Hoy va a ser un día grande Hoy va a ser un día grande Para Emitos Hoy va a ser un día grande Para Emitos Lemon que sufre un montón Le mete la ultimate Dream 0-6 para Evo's Vamos 0-6 para Evo's Hoy va a ser un día grande Chicos Hoy va a ser un día grande Hoy va a ser un puto día grande 0-6 para Evo's Dos tortugas seguidas Por favor No me la liéis Chicos Yo confío en vosotros Hasta el final He confiado en todo momento Cuando estábamos Quintos, sextos de liga Siempre he confiado En todos vosotros Y espérate Vamos a ver ¿Se puede morir? ¡No! Se muere Hiyume Manos de Vin Aunque bueno Al menos se muere el Roam ¿No? Pues nada ¡Ojo! ¡No! No la ha tirado la ultimate O no la tenía Imagino que no la tenía No, no me la liéis Taz 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 No, se muere Se muere Se muere el Taz Corre Corre de insensatos Corre de insensatos Y yo no sé por qué La última Y ojito Se aparece Podría matar Al menos ¡No! ¡Ojo! ¡Oh sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No te mueras! ¡No! Le ha faltado el último La saca el último punto vital Ha faltado tirar la última Y mataba a todos No me lo creo No chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué íbamos de puta madre? ¿Por qué esto, tío? Íbamos de puta madre No era necesaria esta mierda Pues nada Van ahora por Giyume Giyume que sea No, tío Cabrones No me podéis hacer esto, tío Y Bin Bin, coño Que está ahí detrás ¡Taz, cabrón! Que está detrás Bin Pero como no te Pero como no te Como te quedas así de empanado Tío Que llevamos 2000 de oro De ventaja Pero que No empecemos Por favor No empecemos Que ya Ya me estoy calentando Voy a darle un traguito al café A ver si se me pasa Porque De 2000 de oro Y de ir 0-6 A ir 5-6 Me cago en la puta En fin Ni una más, eh Ni una más Pero bueno Dreams va a empezar la tortuga Bin está listo para entrar Eh Taz que se va a meter aquí Para intentar finiquitarla Tira al Thunder Rose Tiene que tirar la última Junto con la Retribal ¡Perfecto! ¡Se muere Bin! ¡No! ¡La saca la tortuga al ver! ¡Dream se muere en el camino! ¡Manos de Lemon! No, tío No puede ser Perdemos la tortuga Psychos Pues bueno La tortuga Psychos Psychos Pero bueno Se saca finalmente Torre Pero claro Va a caer Torre arriba También Así que bueno A menos que Brans Corra Hacia la side Contraria Y saque la torre Esa Complicado ¿No? Bueno Le mete la ultimate Le va a robar Taz el buffo rojo Albert Vale Deberíamos de sacar Dos torres Bueno Venga Vale Sacamos dos torres Sello una Sacamos algo más de ventaja Eso sí Tienes que echarte atrás Brans no tiene Brans no tiene Brans no tiene La manejada de puntos vitales Brans no tiene La manejada de puntos vitales Terminan matando a Heiyume Por ahí No 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 Vamos Buenísima Venga Sacala 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 Me sirve Venga Venga Vale 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 Mil de oro Recuperamos la kills Perfecto Perfecto También moría Skylar Por el otro lado Aunque lo veíamos Pero moría Skylar Y bueno Venga Perfecto Venga chicos Bien Remontamos Venga Hay que coger otra vez Los dos mil de oro Así Venga Let's go Let's go Con tranquilidad Con tranquilidad Chicos Con tranquilidad Venga No vamos a liarla Más Pues bueno Siete a nueve Mil doscientos de oro A favor del equipo De Emos Legends De mi equipito Y bueno Taz Joder No se como Hacer eso tan rápido Taz Ojo Espérate Dream Se puede meter Acaba de pillar a Clay Se va a morir Clay Clay muerto No engancha Le andará le cañones a nadie Por parte de Skylar Le va a perseguir Brass Que lleva el inspirational encima Se nota Se nota Se nota Se siente Se siente Se siente La ultimate Tira la ultimate Y sobrevive Va a matar a Bill Podría matar a Lemon Le va a caer la mitad de la vida Se hace Que Skylar a punto de meterle El stun de los puntos vitales Se dispara la metralleta Porque no puede hacer nada Para defenderse Otra kill más Para Tito Bransi Cuatro a uno Ahora sí que sí Volvemos a recuperar el color Dos mil de oro A favor de Emos Legends Y esto que es magia Esto que es color Esto que es Evitos en el Pulto culmen Y esto que va a ser O debería de ser Lord Debería Pues bueno Nada más Va a caer el Lord A favor de Emos Legends Oro para el pecho Por lo bien que lo he hecho Tres mil Que nos colocamos Por encima de oro Y nada Cuatro kills también Va a aparecer el Lord Sito Pausa técnica Tienen miedo Tienen miedo Los de RQ chicos Tienen miedo Pues nada Pasamos un poquito Más hacia adelante Bueno aquí tenemos a Brans Ahí El God del equipo En absoluto El God del equipo Y bueno Un tribal shot O bueno Vamos a ver No lo debería de volver En breves Aquí está Perfecto Volvemos chicos Pues venga Que siga la fiesta Que siga lo suyo Y nada Ojo El riflazo Que podría caer ahí Por parte de Dreams Nada Pues nada chicos Esto que debería de ser Primera parte Disha Para Emos Debería Pero con alguien Ojito Buenísima la cazada Se lo lleva detrás del muro Se debería de morir Me Le tira la ultimate No le consigue alcanzar Del todo Pero está prácticamente muerto Skylar casi se muere Lemon casi también se muere Taz Se nos podría morir Se le rápidamente Del paso Psychos Mientras golpea La torre de individuola De en medio También la de abajo Dios la jugada Era buenísima Lo que ha hecho Dreams Ahí era buenísimo Pero no ha muerto Nadie Tú se ha quedado A nada de morirse Se ha quedado literalmente A nada de morirse A manos de De la ultimate De 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 Brans Pero joder Justo ha salido fuera del rango Y ha habido problema ahí ¿No? Pues nada En definitiva De aumento Ventaja De más de 4000 de oro A favor Del equipo de Evo Están todos esperando ahí En el lateral Por si intentan cazar a Brans Que termina llevándose una torre Dios vaya tremendo disparo Que se ha tragado Del rifle de precisión De Skylar Y nada Brans Que siga lo suyo De todas formas se cubre Bueno se cura Mejor dicho Bastante rápido Y bueno A seguir luchando chicos Dentro de un minuto Y unos 10 segundos Aproximadamente Vamos a tener El segundo Lord Esta vez si que si El mejorado Y a partir de ahí Pues pueden suceder Cosas muy gustosas Vamos a ver Bueno tira las metralletas Por ahí Skylar Para limpiar Brans Que se va acercando A la línea de bot Para poder defender Esa wave Heiyume y Saikot Que van juntitos Saikot protege bien A tu hermanito Heiyume Que no queremos que se muera Que es muy relevante Para las Para los asedios Y bueno Brans Que se va a meter Aquí en medio Bueno están todos Metidos en el busto De medio Taz está ya Perfilándose Colocándose Para Para pelear Este Lord Al cual le faltan 30 segundos Para que aparezca Bean y compañía Que se van a echar atrás Por suerte además Gilda es un Es un run Es un run De Irlyon Así que Cuanto más me pasen Los minutos Más Más sea tal Ojito Otra pausa técnica Pues nada Tendrán Tendrán bastante miedo Aquí los Los colegas O no lo sé Pues nada más Pasamos un poquito Más hacia adelante Vale Pasamos aquí Comienza el Lord Y nada Vamos a ver Que es lo que termina Sucediendo Bueno Bean Bean que está Asomando la cabeza Aquí hay que tener Mucho cuidado Mucha delicadeza Que no nos roben Que no nos hagan La jugarreta Brand que se va a mover Ojito Brands va a ayudar A golpear un poco Dreams que está Cogiendo visión Psychos está Justo En la otra parte Cogiendo visión Se está con muy poca vida Está con muy poca vida Está con muy poca vida Ojito La cazada es buena Le he metido un punto vital Vale vamos La última Y muere la última Y vale Se puede morir Sigue la última Y de Brands Sigue pegando a todo el mundo No Es Lord Para el equipo de recupero Se puede morir Todos los jugadores Se muere Skylar Solamente Queda vivo El todopoderosísimo Albert Pero si pillan a Lemon Esto se les ha acabado Si se pilla a Lemon Vale perfecto Se pilla a Lemon Y es GG Es GG para Emos Es GG para Emos Da igual Que haya sobrevivido Albert Y que haya sacado El Lord Da igual Esto es GG para Emos Lo único que puede hacer Ahora mismo Aquí ese Hayabusa Es limpiar Pero le va a caer Tremenda Tundaka Solamente hay que esperar La próxima wave Hostia no Pues no Pues no No va a ser GG No va a ser GG del todo No va a ser GG del todo No va a ser GG del todo No va a poder ser No hay timing No va a poder ser por timing No va a poder ser por timing Y porque se ha metido albera ahí Y ha tirado la ultimate Para limpiar Pero si no Hubiera sido GG para Hubiera sido GG para Emos Pero bueno Whatever Nos ponen aquí la repetición Los puntos vitales de Branch Que era lo que más miedo daba Mira justo elbert Se ha metido aquí en la espalda Le estaba pegando Claro Le ha pegado Mientras todo el mundo Estaba en medio de las peleas Pero estaba todo el mundo Peleándose contra otros Y nadie se ha percatado Que se había colocado detrás Albert Y ha pasado esto Pues bueno Se meten hacia delante Ojito Cae la andanada de cañones Psychos que podría limpiar eso Eh si Lo limpia Le van a robar el buffo azul Hostia Esto es problemático Estos son problemas Hostia La distancia de oro Se nos ha ido a 1900 Estos son problemas A ver Lo único que sacamos Es que tenemos abierto Pues en medio de la torre de inhibidor Pero estos son problemas Ese Ese lord que ha robado Albert Son problemas Son problemas graves Son problemas graves Chicos Son problemas graves Entonces se vuelve a recuperar RRQ En cuanto a oro Se pone más cerca Si que es cierto Que sigo opinando Que mientras Brand Siga vivo Manteniendo la racha Pues not bad La verdad Pero Pero son problemas Son problemas Han recuperado muchísimo oro Los chicos de RRQ Después de Después de este loro Ojito Dreams Madre mía Dreams que te me mueres Ojito Se quiere tirar hacia delante Lemon quiere pelear Vamos Brand 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 La última Y no se la bloquea Tirando el flicker Escapando Ojito Taz que se metía por la retaguardia Para poder pelear Psychos Que va a golpear Ojito Buenísima Psychos Se muere Bien por el otro lado del mapa Albert tocadísimo Se muere Psychos Pero llega el resto del equipo Con la máscara de ocultar Le va a llegar la pasiva Mata a Skylar Con la pasiva del pajarraco Se va a acercar Dreams Quiere pillar Albert bajo cualquier concepto Quiere matar también a Clay El cual se ve forzado Tiene que tirar el flicker Le mete el Zarned Rose Lemon que se tiene que echar atrás Brands que va a limpiar arriba Y termina siendo un 2x1 En el que muere Psychos Pero muere Skylar Y muere Bean Aunque eso sí El buffo azul va a ser Para Evoz O debería No A menos que llegue A menos que llegue Va a llegar Nah Llega Llega y lo tira Y tira la red Y se hace falta Eso sí Cosí importante Pueden rushear Evoz puede rushear este Lord Evoz puede rushear este Lord Literalmente No tiene retribución No tiene retribución No tiene retribución Rushealo No tiene retribución Nada Se le pega 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 Y let's go Lord mejorado Para el equipo de Evoz Ahora sí que sí Tenemos que finiquitar Esta partida Pues nada Albert Muchísimas gracias Te lo has gastado todo En un buffo azul En la retri Ya lo que O sea No entiendo esas cosas O sea No sé por qué se hace Por qué se gasta La retri en el La retri en el buffo azul Y para dejar Open el Lord No lo puedes pelear Pues nada más chicos 4000 de oro Casi a favor De Evoz Legends Va a llegar el punto definitivo Va a llegar el Lord Por el medio Aunque la wave De abajo y de arriba Van a llegar con algo de delay Van a llegar un poco más Con más de retraso El Lord ha perdido la mitad de la vida Van a pelear Ojito Hay que tirarse hacia adelante Va a caer muy rápido ese Lord Tira cuadrilátero de la muerte Tira la cachiporra Para intentar Digamos Baitear Se va a morir Se podría morir el glue Se debería de morir el glue Se muere el glue A manos de Brando Se muere Brands A manos de Albert Tira la última Y muy bien Cuidado chicos Que hay que correr No la pueden liar No la pueden liar Mucho cuidado Se nos muere Brands Y eso es un problema gordísimo Se nos muere Brands Y eso es un tremendo problema gordísimo Taz que de hecho ha estado Casi por completo Eh... Desaparecido la jugada A ver Sacamos una torreta inhibidor Sacamos una torreta inhibidora Pero a cambio muere Brands Y eso no me gusta nada No me gusta ver de nada Brands muerto No lo quiero muerto nunca Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede Aunque no sé Por qué lleva Por qué lleva Brands El El hablador del viento O sea No entiendo por qué Brands Lleva el hablador del viento Creo que es una liada Bastante grande Y temizarse No sé Lo veo una liada Y temizarse el hablador del viento Creo que ahí Realmente entra Un Una tenea casi Yo Ahí metería Un atenea casi Aunque bueno Sí es verdad Tenería que tener en cuenta Que Wanwan Le sobra un ítem Porque no utiliza botas Pero a menos que sea Por velocidad de movimiento Yo metería una tenea Si no fuera por velocidad de movimiento Yo metería una tenea Pues bueno De hecho El oro ganado es negativo En serio No jodas Pues nada Bueno Volvemos al punto de partida Emos y RQ Con muy poca Diferencia de oro Casi inexistente Estamos llegando Al punto de los 60k Y es una cosa Que pues bueno No me hace No me hace Mucha gracia No me hace No me hace Demasiada especial gracia Eh Estar tan juntitos De oro No lo sé Porque cuando lleguemos A los 75k Ya prácticamente Estaríamos en igualdad De De condiciones Para todo Entonces eso Eso no me gusta nada Pues bueno Está Justo en la otra parte Del mapa Brands Va a intentar un Podría intentar Un backdoor Estaría interesante Estaría interesante Intentar el backdoor Aunque bueno Se van a mover Desde la parte baja Del mapa Hacia la parte De la línea de en medio Brands Que va A golpear esto Vamos a ver Pam 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 Vale Saca Sin ningún problema El todopoderosísimo Scuttle Ojo Como haga el backdoor No me lo creo Como haga el backdoor Brands No me lo creo Le va a intentar cazar Le va a intentar cazar Dreams Le va a intentar cazar Dreams Cuando vaya Tierra Venga Le ha visto 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 La parte baja Pues nada Pueden aprovechar La rotación es clara Hay que rotar Al Lord Hay que finiquitarlo Muy bien hecho Muy bien hecho En macro Por parte de Dreams Dreams está ahí Esperando que no pueda Hacer nada Para que no pueda meterse Ojito Casi mata a Lemon Bean que se podría morir Bean que se podría morir Pierde mucha vida Psychos que se podría morir Y se acaba de morir Pierde por ahí En la inmortalidad Por favor Sácamelo 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 Vale perfecto Sácalo finalmente Brands Sácalo aquí También Sobrevive Es buenísima Alberke intenta matar a Brands No lo consigue Se queda vendido Alberke acaba de perder la inmortalidad Tira los puntos vitales Brands hazlo Brands hazlo Ojo pierde la inmortalidad Brands Brands que has hecho Brands que has hecho No se muere Taz también Brands que has hecho Hijo mío Brands la puta madre Que has hecho Brands ¿Por qué te has metido ahí a pelear? No era necesario Era maquear Y lorra No me jodas Están vivos Cuatro de RQ Y dos solamente de EVOS De verdad De verdad Me está dando algo Me está dando algo con este partido Me va a dar algo con este partido De verdad No me jodas De verdad No me la creo No me la creo De verdad No por favor No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo No me la puedo creer Chicos No esto no puede acabar aquí Esto no puede acabar aquí Vamos a perder una inhibidora Vamos a perder una inhibidora 100% Vamos a perder una inhibidora 100% Ojito aparece Psychos Nada Anderada de cañones Y nada Vamos a perder una inhibidora Pues nada Perdemos una inhibidora La ventaja Ahora la tiene RQ La verdad Es que no lo entiendo Tío Pero por qué te metes Hacia adelante Tío Brans Por qué te metes No es necesario Base Recuperas Y tiramos pa'lante Y no sé Y también Taz Se ha tirado pa'lante Pa' qué No es necesario Correr el riesgo Pues nada Pues a la mierda Pues no sé Dreams aparece Vamos a ver si puede conseguir Alguna cazada Pero es que ya Yo ya estoy viendo como Ya estoy viendo Ya me conozco estas Me conozco estas Y me da Me da miedo Me conozco estas Chicos Me conozco estas Y ya me da miedo Estamos llegando Bueno Dentro de lo malo Pues sí Vamos por debajo en oro 5 kills por encima Pero en oro Vamos por debajo Lo único que más tal Pues nada Pues que vamos a llegar Al minuto Bueno vamos a llegar al minuto Vamos a llegar al Al top de De farm De los 75k Y ahí ya Va a ser full equip Para ambos equipos Y no sé A ver a priori Deberíamos de tener mejor equipo Yo estoy en el Hayabusa Que sí Que va a ser muy god En late Va a pegar muy fuerte Skylar también Clay también Va a ser un dolor de huevas Pero bueno Nosotros tenemos a A Tito Bransi Que si lo hace bien Pues puede Puede remontar Todo esto Puede hacer magia Y también a Giyube Que va a pegar cañonazos En late Y todo tal Pero es que No sé No sé No sé De hecho Bransi lleva el doble de daño Que casi que Albert Y que lleva el doble de daño Que Skylar Eso sí Que Skylar Se lleva el doble de daño Literal Pues bueno Vamos a ver Eh Cómo se desempeña La vaina bacana Vamos a ver Qué hay por aquí Giyume Que me imagino Que se irá a pillar El buff azul Lemon Que Se va a meter aquí A quitar el scatel A ganar visión A estar constantemente Enchufando Skylar Se va a pillar por ahí La cazadora de demonios Y nada Estamos ya en momento clave Aparece el Lord 3 2 1 Aparece el Lord Pues bueno Ojito Espérate Que se Uy Lemon se queda con la mitad De la vida Pero da igual Se va a recuperar Se recupera bastante rápido Así que Pues RP Lo bueno Ojito Cae la andana de cañones Ojito Se ha quedado muy tocado Se ha quedado muy tocado Al ver Se ha quedado Estimuladamente tocado Al ver Ojito Bean Que se podría morir Bean con poquísima vida Lemon también Ojito Los cuadradores Tiro de la muerte Va a llegar No se los ha gastado el Lemon Se los ha gastado el Lemon Pero se muere finalmente Psychos Bueno se muere también Taz Nos quedamos sin jungla Esto ya si es un problema Nos quedamos sin jungla Así que Bye bye Nos quedamos sin poder hacer Ese Lord mejorado Y bueno Lemon por Por Taz Pues bueno Lemon por Taz Pues bueno Pues bueno Pues cosas A ver No me agrada mucho la idea Pero nada Psychos 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 Ten cuidado Que tú no Tú no puedes tauntearte El Lord no te lo puedes tauntear Tú pierdes muchísima vida Taunteándotelo Así que pues bueno Vamos a ver Va a llegar aquí La máscara de ocultación Quiere ir directamente A cazar a alguien Podríamos ir directamente A por mira Aunque la espalda Se la podría coger al ver Bean se tira con todo Hacia delante A por Giyume Se debería de morir Esta podría ser buenísima Que se muera Bean Sería God Pero bueno Solamente pierde la inmortalidad Que tampoco está Nada nada mal Brass tiene que irse corriendo A recuperar vida Y también hacerse el buffo rojo Se lo saca Ojito Al ver Cañonazo Que le ha quitado La mitad de la vida Vale 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 va a aparecer Tass en breves Pero la mitad de la vida que ha terminado Perdiendo Ojito Puede ser muy buena Los puntos vitales Tira los puntos vitales Pero justo Voy Tira con la cachiporra Da igual Se termina muriendo Bean No puede hacer nada Aparece Tass Al ver con la mitad de la vida Tira el flicker hacia otros psychos Para que no le puedan enganchar Y esto que es Una ventaja de un jugador más para Evo Chicos por favor Es un 5 contra 4 Bean no vuelve hasta casi dentro de un minuto Vamos a hacerlo por favor Vamos a hacerlo en condiciones Vamos a hacerlo bien en condiciones Tass Tranquilito Despacio y con buena letra Despacito y con buena letra Lemon Que le está intentando golpear con todas Psychos Pero realmente quien te interesa sacar de ahí es a Tass El Hayabusa Que de De Bransi va a decir De Al ver que no se puede meter Esto es lore Definitivo Esto es lore Mejorado Para Evo Ahora llega el momento de Meter La puntillita Llega el momento de Ganar esto de una vez por todas Por favor Tanto sufrimiento que me habéis dado Evo Tanto sufrimiento en este partido Desde que íbamos 0-6 Y tiramos esa ventaja a la basura En una jugada En un minuto A menos de un minuto Tiramos una ventaja de 2000 de oro Y 6 kills por delante Pues bueno Nada se va a pillar bien Tu naturaleza Bransi Para evitar que lo busteen También lleva Inmortalidad Bransi Así que bueno Tu blindate bien Blindate bien Bransi Tu blindate bien Que así te quiero ver Que a ti no te maten A ti no te tiene que faltar de nada Pues bueno Va a A intentar limpiar en medio el verde Esto debería de ser Pues bueno Estampada del oro Debería de chuclar Debería de chuclar Debería de chuclar A priori Aunque bueno Bransi va a meter Presión arriba Con la oleada de minions Que va llegando También llegan a la de abajo Llegan todos los minions Al mismo tiempo Va a intentar defender Pero Hiyumi Tira la ultima Para intentar repeler A todos los jugadores Y las waves del equipo De RRQ Intenta matarle a Lemon Ojito de Lemon Podría matar a Hiyumi Va a revivir Ojito que tira por ahí La cachiporra Cuidado Bransi Bransi Se muere Hiyumi Tira la ultima No le ha tirado la ultima La cachiporra Pierde la ultima Por ahí Bransi Se muere Mira manos de él El pobrecito De Psychos Vamos a ver Vamos a ver Se termina salvando al ver Y van a tener otra oportunidad Psychos Que no va a poder escapar A punto de matar a Dreams En esa vuelta de las sombras Y se muere Psychos Se muere Psychos Madre mía Las cachiporras Las cachiporras Les están salvando la vida Las fucking cachiporras Les están salvando la vida A los jugadores de RRQ Que ahora mismo Pues no se si quieren tirar Hacia delante O que es lo que planean No lo se Si 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 Que quieren terminar Quieren terminar Ojito que quieren terminar Si 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 Que quieren terminar Que cojones Pues nada Taz taz tira la ulti Tira la ulti Tira la ulti para limpiar Taz tira la ulti para limpiar Bueno tira la andarada de cañones Y nada tira el cuadrilátero Quieren matar a Dreams Ojito que le ha metido Todos los puntos vitales al Lemon Podría de hecho matar a Lemon Y podría matar al Ber si le pilla Se muere Lemon Le quita la inmortalidad Van a matar a Taz Ojito que va a intentar meterse Para meterle una ayudita Taz no te me mueras Taz no 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 A base no A base no Dreams 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 de mi vida Dreams de mi vida Dreams de mi vida Perdemos la inhibidora Pero Dream de mi vida Dreams de mi vida Dreams de mi vida Madre mía Que como no llegues a limpiar eso Nos vamos al carajo Madre mía De verdad De verdad De infarto De infarto De infarto Esta puta partida De infarto Esta partida Perdemos una inhibidora Ellos pierden todas Llegan las cachiporras De los cojones de mierda Y nada Hiyume Que se pilla ahí Las botas De De Roam Que ya para el late Viene muy bien Pero es que No sé Hiyume me da la sensación De que no está pudiendo Hacer nada de nada Literalmente Hiyume me da la sensación De que no está pudiendo Hacer nada de nada No sé A ver Tiene sus ultimates Tal Pero es que me da la sensación De que tira una ultimate Y ya No sé Ya no No puede hacer más No da más juego Aparte de eso Bueno Task que va a empezar El lore Por el otro lado Le van a intentar robar Bueno sí Le van a robar El buffo azul Sí Le roba el buffo azul De hecho le van a dejar Ahí el pequeñín Para que no reinicie Bim Que se va a meter con todo Bim Que recibe Unos saluditos Por parte de Evos Pero evidentemente No se van a gastar todo En Bim Sería una troleada Ya en el punto en el que estamos Teas se ha perfilado ya Al lord Y parece que va a ir en serio Le han dejado bien No sé si está bien Slow Slow pusheado arriba Brans Vas a hacer un backdoor Brans Vas a hacer un backdoor Es eso lo que me estás diciendo Bueno están todos los jugadores Por cierto De RQ aquí Nada por culo Vale Se reinicia Brans va a meter presión arriba Vale Se reinicia Va a meter presión arriba Brans Está bien De hecho Albert está en la base No sé por qué Vale Le ha dejado slow pusheado Le ha dejado slow pusheado Va a intentar meterse bien Aquí con todo Pero ha dejado El slow push arriba Ha dejado slow pusheado arriba Muy bien Por parte de Brans Está en base Por aquí Hayabusa Porque sabe Cree que le van a hacer Un backdoor O lo que sea Va a limpiar Ojito Ahora hubiera sido Un buen momento Para intentar forzar el lord Pero claro Ya ha limpiado arriba Hay que volver al punto de partida Y nada Otra vez a lo mismo Se tiene que mover hacia detrás La 1-1 de Brans Se tiene que meter en medio Taz va a tener que jugar De manera perfilada Bean Que incluso podría morirse Pero a cámara A cámara A cámara Bean 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 Que se podría morir Se va a morir Bean Ojito Bean Que se podría morir Podría ser muy buena Se va a intentar meter Albert en la espalda Para intentar matarlo Psychos Que se tiene que echar atrás Tira Cachipurra Muere Psychos Se tiene que morir Bean como sea también Vale se muere Bean Tira la ultimate Sobre Lemon Lemon se tiene que morir Como sea Lemon se tiene que morir Como sea Se muere Lemon A manos de Brans Pierden dos jugadores Los chicos de RRQ Y era así que sí Es momento de meter presión Vale no tenemos a Psychos Para que meta la frontlane Ahí para que entre con su ultimate Pero es buen momento Para presionar este lord Desde luego Porque son 3 contra 4 Y si vienen a pelear No les podría salir Tremendamente mal Aunque eso sí Alguien tiene que estar Dando visión Alguien tiene que estar Dando algo Vale van a tener visión Van a tener visión Bran se va a colocar delante Pero van a tener visión Clay que recibe Todos los castañazos Fiyume que va a aguantar Va a pegar otro castañazo Albert se va a colocar Albert se va a colocar Para entrar Dreams como entre Le va a meter una ultimate Que lo va a dejar seco Otro lord mejorado Lord mejorado Venga chicos Venga por favor Este tiene que ser el definitivo No me jodas Este tiene que ser el definitivo Este tiene que ser el definitivo Que llevamos media hora de partido Y estamos en el game 1 Estamos en el puto game 1 Pero es que este tiene que ser definitivo Chicos Este tiene que ser definitivo No hay de otra Este tiene que ser definitivo Este tiene que ser definitivísimo Así que nada Venga vamos todos adelante Vemos todos adelante No está Psychos Pero da igual Tampoco está Bean Bueno Bean va a llegar ahora Lemon si va a llegar ahora Ojito Tiene que ser todo Todo el ex Ojito se muere Clay Todo para adelante GG Para Egos Legends GG Y primer partido Para mi equipito Yo confiaba Dios vaya partido de infarto Vaya primer partido de infarto Y así empezamos Y así empezamos Vaya puto partido de infarto Y así empezamos La serie al mejor de 5 Pues nada más chicos Pasamos al game número 2 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game 2 Entre Egos Legends Y RRQ Hoshi Y ojito 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 Que ha sacado Egos A una Ángela Pues nada Una Angelita A ver me acuerdo De hecho Egos fue De hecho Egos fue El primer equipo Que puso de moda En su día Llevar Ángela A línea de experiencia ¿Os acordáis? Del Ángela A línea de experiencia Que la jugaba Quien era Joder Quien era Creo que fue La vuelta del Luminair Creo que fue Luminair A su vuelta O Ura Porque Luminair Volvió a jugar En cierto momento A nivel competitivo Y Ura creo que también Llegó A A volver Al competitivo No me acuerdo Cual de los dos O si alguien sabe Exactamente quien Fue Que me lo deje abajo En los comentarios Pero Hubo uno que 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 volvió Y empezó a poner de moda A la Ángela O era Joder Quien era Tío Ah no me acuerdo Ahora mismo No se si es Luminair Luminair O Ura Uno de los dos Bueno Ojo Pausa No vas a empezar Vale Pues hay problemas Adelantamos un poquito Ha habido pausa Pausa técnica Y Pues nada Volvemos por aquí Vale Volvemos por aquí Hostia Vale Perfecto Pues nada Chicos Volvemos por aquí Brands Con una Con un Cloud Vamos a tener una Ángela También por aquí Dios 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 Como pegan Dreams a punto de morirse Dreams a punto de morirse Pueden clavar al Mer Pero va a llegar Clay Voy a movimiento de cadera Dream No Le he pegado con todo Dreams casi la hace Hostia Hostia Pues nada Brands va a salir Con el Cloud Que la verdad Hostia Joder Skylar ha pillado mucho oro Joder Mil de oro al minuto dos Esto es un problema Pues nada Problemas Joder Empezamos bastante fuerte Taz Vale Taz saca perfectamente Esta tortuga Y bueno Al menos podemos respirar un poco más tranquilos Brands 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 Si te tiras hacia delante Los matas Tira la última Y Brands Se muere Skylar A manos de Drips Con la Angelita 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 Pues nada Creo que esto va a ser un hiper Brands Mirko Bueno Bueno Ahora que pasa Ahora la mitad Votan por Evos Que raro Ahora la mitad Votan por Evos Pero si hace un rato Estabais todos Todos Menos Mirko Votando por Evos Esto que es Ahora que Ahora Ahora todos quieren confiar En los tigres blanquiazules Pues llegáis tarde Aquí se está Desde el momento Uno Confiando Pues bueno Va a limpiar en medio Brands Le van a hacer una estrategia De hiper carry Probablemente Brands con ese cloud Ojito al ver Ojito al ver Que nos pueden matar a Dream 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 Se termina muriendo Dreams Ay los cañonazos Bueno la torre de arriba Que está clarísimo Que va a caer RQ de momento Va sacando ventaja En oro Y en torres También Porque joder Han tumbado la primera torre Demasiado rápido No sé si ha sido Por el exceso De subiditas Arriba Pero bueno De momento No hemos tenido Ninguna escaramuza Real Me refiero A una escaramuza Total De 5 contra 5 Que en breves La tendremos Dream se tiene que Bueno Dream Digo Si Jume se tiene que ir A base Para recuperar Mana Gasta mucho Mana Esa Ipsita Y bueno Vamos a ver De momento Lo que si me preocupa Es Clay Con ese 2 a 0 Eso si que me preocupa Muchísimo Clay con ese 2 a 0 Si me preocupa Muchísimo Por cierto Se ha pillado Hasta un purificar Para evitar Que le enchufe Y nada Y Bin Por cierto Que con ese Con ese Diggy Va a hacerle Counter absoluto A Kai A Kai De Taz Pero claro Lo que no entiendo Es por qué Ojo Le puede dejar clavado En el sitio Lo deja clavado Vale perfecto A ver Me imagino que el purificar Es para la ultimate De Psychos Para cuando le tire El petrificar Yo imagino que es para eso Ojo que se tira con todo Psychos Va con la ultimidad Acá la cima Los que le pillan Le mete el petrificar A todos los jugadores De recunto Termina volando Skylar La tortuga Termina siendo para el verde En tal caso Que Clay Que está golpeando A placer Se muere Bin Se muere el pollito Se muere Taz También por otro lado Va a aparecer Dreams Que tiene que irse corriendo Tira el parpadeo Le mete el stun No Esto ya son problemas Corre Dreams Corre Dreams Corre Dreams Corre Dreams Corre pequeño Dreams Corrió Dreams Pero lo bueno es que arriba En la torreta Brands Debería de poder sacar No No le da tiempo a sacarlo Pero bueno Ha sacado media torre Por lo menos Que tampoco está mal Y todo el oro De las waves Así que bueno Nada más Esta estrategia Evidentemente Va sobre todo Enfocada A que en late El El todopoderosísimo Brands Haga la épica Ojo Cuidado Brands Cuidado Brands Que te va a caer Vale Tira Joder Madre mía Madre mía Tú Ha tenido que activar El sprint Para no morirse Para esquivar los disparos Para esquivar los cañonazos Me imagino Que porque no tendría El mono para saltar Y pues listo Pues bueno 3 a 3 De momento En este duelo 3 a 3 Empate Absoluto Bueno En oro Bueno si en oro También En oro también Van bastante empatados De momento 3 a 3 Empate Y esto Que tiene pinta De que va a ser Bastante más igualado Que la partida anterior Bueno A ver Igualado que la partida anterior La partida anterior También iba ganando Evos Y luego de repente Iba ganando RRQ Remontaba RRQ Luego remontaba Evos Luego remontaba RRQ También en la anterior Si al principio Iba ganando Evos Pero luego Eso terminó volviéndose En una partida de late En la cual podía ganar cualquiera Así que Bueno Ojo Psychots Lleva la ultimate encima Se quiere meter Ojito Le mete el petrificar Pero tiene que saltar Hacia detrás Tiene el apoyo De Drips Es buenísimo El lockup Es buenísimo Deja clavado En el sitio Lemon Lemon se muere En manos de Drips Madre mía lo que pega Es angelito de mi vida Pero le pega de vuelta Ahí al ver con el Frederick Le baja muchísimo la vida Al ver que está golpeando Con todo Le puede bajar Le puede bloquear No le bloquea Finalmente no puede bloquear Albert Finalmente no puede bloquear Albert Aunque eso sí La tortuga La va iniciando Skylar Está En la otra punta del mapa El todopoderosísimo Branch Que de momento Solo se va a dedicar A farmear Puede intentar entrar Pues a ver Sí ¿Vale? No, 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 no No puede No puede Fuera, fuera, fuera Ha intentado Tirar retri justo antes de que Le succionara el cronómetro Pero bueno No lo ha salido Y ojito van todos arriba A por Branch Van todos arriba A por Branch Vale, ya han pillado La estrategia que quiere llevar Ya han pillado La estrategia que quiere Llevaremos Y por eso han subido Directamente Ha subido directamente El Arlott de Lemon Y ha subido directamente Clay Porque saben la estrategia Que va a llevaremos Y saben que van a tener Al Cloud de Branch Constantemente Farmeando En la side Para luego Reventarlo en late ¿No? Entonces pues bueno Ojito ¡Se mueren pollito! ¡El pollito se murió! ¡El pollito se murió! Y el nepe se tragó Y el pollito se murió Pues bueno Vamos a ver De momento Se va a dedicar a dar visión El pollito Que es lo que tiene que hacer Aunque va a revivir en breves Y nada El Arlott de arriba Ojito Taz Que está en la parte de abajo Sufriendo Taz Que se podría Morir O al menos perder Una gran parte de la vida Tenemos ahora Branch en la side Contraria Bueno Han cambiado de estrategia La verdad es que me parece Me parece idóneo Branch se tira hacia atrás Ojito Branch que ya lleva El bastón dorado Va a intentar Divearle Ahora que ha gastado el mono Va a intentar Divearle Probablemente Ojito Va a intentar ¡Ojo! El passing Cuidado con el passing Cuidado con el passing Dreams Cuidado con el passing Que es muy peligroso Intenta pillar a Branch Bueno Se echa justo atrás Le va a dejar bloqueado Al verlo Deja bloqueado Le mete a Hiyume Toda la reentendación A punto de matarlo Lo mata Skylar Adril Se puede tirar hacia adelante Taz La acaban de enganchar Revienta la torre La side contraria Pero aparece con todo Lemon que podría matar a Branch Se queda tocadísimo Branch Tiene que correr hacia la base Lemon que podría morir Hiyume Que es atrapado por el cronómetro Pero debajo de la torre Porque justo fliqueaba 5 a 6 A favor de RRK Y esto Que va a ser Ahora te va a tener que venir A limpiar A la parte de en medio Va a tener que venir A limpiar La Saikoneta Y vamos a ver Lo que sucede Pero de momento Uf Skylar también pillando Bastante peligro Va a venir el momento Lord Llega el momento Lord Llega el momento Lord Llega el momento Lord Taz no está aquí Saikon se va a tirar Con todo hacia adelante Va a ir directamente Por los jugadores No Le ha tirado la segunda Al golem No me jodas Bean se podría morir Es demasiado peligroso Va a intentar matar a Bean Es muy peligroso Le podría morir Vale le he pegado La primera Mata a Bean Pero espérate Que Brans Está siendo atacado Por Lemon Por la espalda Acaba de engancharlo Se vuelve hacia atrás Brans Termina muriendo A manos de Dreams Joder todas las kills Para Dreams Pero esto que es Dreams 4-3-2 asistencias Tú Pero que clase de locura Es esta Dios Y pues bueno En medio va a limpiar Brans Junto con Taz Pero no sé Pero Dreams va loco Bueno Dreams se muere Mega kill para Ostia Clay Que va con Clay Cuidado que va con un 4-0 Clay cuidado A punto de morirse Skylar Y esto que termina siendo Torre en medio Para Evos Yo creo que van a sacar Ostia Taz No Taz 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 Escapotas Buenísima 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 Lo que más me extraña Es que hemos llegado Al minuto 10 Y Brans No ha muerto Ni una vez Solo ha dado dos asistencias Las kills Literalmente Se las ha llevado Dreams Así que bueno Llegamos al minuto 10 Con Brans Con un 0-0-2 Asistencias Ojito Psycho Se tiene que largar A punto de morirse Le tira la ultimate Para salvarle Le salva Perfectamente Dreams La cazada Sobre Hiyume También podría ser mortal Tira la ultimate Para evitar que le puedan sacar Del agro Debajo de la torre Ojito al ver Que puede haber pillado a Dreams Le mete el tulazo Tiene que volar Tira el flicker Para evitar morirse Brans Que se pille la guadaña De corrosión Va a abrir un agujero En la parte contraria Del mapa Vamos a ver Pega el monito Hacia adelante Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Cuidado Cuidado Clay 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 Que no puede No puede frenarle Clay Brans Que hace Dos torres Así que le sale Worthy Al equipo De Evo's Legends Pues bueno chicos Esto que sale Muy Worthy O sea Consiguen kills Consiguen la torre de arriba La tier 2 Pero Brans Te hace un agujero Por el lado contrario Y de hecho Ahora mismo Brans Va con casi 8000 de oro Sin haber muerto Ni una sola vez En toda la partida Bueno Le sigue sacando Escalar un poquito De oro Pero claro El escalado Del cloud Es más mortal Que el de El escalado Del cloud Es mucho más mortal Que el de Brody Al menos para mi gusto Ojito Taz Que recibe demasiados golpes Taz recibe demasiado Le levantan por los aires Taz que va a tener Que el mesenforzado Tirar la ultima Porque si no se muere Le tira la retribución También Y nada A ver Va a tener la retribución Para el Lord De esos 100% Porque son 30 segundos Lo que le queda Y bueno Le va a ceder el buffo azul A Brans Pues nada Esto es jugar para Brans Y para que meta Una teamfight buena Esto es literalmente Jugar a que Brans Juegue una teamfight buena Pues bueno Nada más Clay de momento Que no ha muerto Matar a Clay Ahora mismo Debería ser una prioridad Absolutísima Pero absolutísima Vaya Matar a Brans Debería ser una prioridad Absolutísima Ahora mismo Pero es que va a ser Muy Aquí A ver A Clay Que diga Pero bueno Pues nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Van a iniciar Van a iniciar El Lord Y a ver Brans Donde se coloca Es muy importante Que esté bien posicionado Aunque Hiyu me recibe Mucho daño Antes de empezar Si quiera Hiyu me recibe Mucho daño Brans mete mucha presión En medio Vale Limpia ahí perfectamente No sé si van a intentar Ir a pelearlo Yo creo que sí Sí Lo van a intentar Ojo El cuadro de la muerte Es bueno Es que le recibe Bastante daño Psychos que se tira Hacia adelante Se mete Brans Con la última Y encima termina matando A Bin Brans entra con todo Brans entra con Dream Encima Termina sacando el shutdown Sobre Clay Doble kill para Brans Es buenísima Se termina muriendo Tash Por el putazo Que le pega Pero es que ahora Se muere a manos De Psychos Solamente queda El Lemon y Albert Solamente queda El Lemon y Albert Le mete ahí El root Es Angelita de Dream Se muere Lemon Y Angela termina Siendo clave Con la última Y las ralentizaciones Para que Evo Consiga sacar la ventaja Albert no se puede Ni acercar Literalmente Porque Dreams Le mete Todos los roots Encima Esto que terminaría Siendo El lore Para el equipo De Evo Legends Y esto termina Siendo el lore Mejorado Para Evo Vaya locura Recupera La ventaja De oro Y quien iba a decir Que esta Angelita Iba a hacer Cosas mortales Quien lo iba A decir Dios Que go Desantrada de Brans Por el lateral Que go Desantrada de Brans Por el lateral Reventando a Clay Y bueno Solamente moría Tash En esta jugada Pero tremendamente God Mira que lo comentaba Antes El escalado de Cloud Me parece muchísimo Más peligroso Que el de Skylar Con ese Brody Y bueno Va a ser Lo mejorado Vamos a ver En cuanto oro Si que es cierto Que mucho oro Tampoco sacamos Pero Al menos hemos recuperado Todo lo que habíamos perdido Hiyume Que se va a meter en medio Hiyume Que va a intentar Meter presión Está Dreams Metiendo presión Arriba con la Ángela Aunque puede Desplazarse Hacia la zona del lore Cuando quiera Hiyume Hiyume Que recibe Mucho daño Dios Por la que se ha salvado Y nada Vamos a tener que esperar otra Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Vamos a tener que esperar otra Chicos Vamos a tener que esperar otra Va a haber que esperar El fallo de Va a haber que esperar El fallo de 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 RQ Va a haber que esperar El fallo de RQ Porque Si se meten Y se aprisionan Dentro de la base Ahí creo que Ahí si hay problemas Para Para engaguear Porque El único que podría Intentar engaguear Es Taz Pero claro A Taz le tira Una ultimate bean Con el pollo Y prácticamente Ya le anula todo Entonces Para meter Dentro de la base Va a hacer falta Algo más que Que simplemente Un lore mejorado Va a haber que conseguir Alguna cazada afuera O algún checkpoint O lo que sea Pues nada chicos Vamos a ver De momento Brans Que a ver que lleva Brans encima Vale Brans Lleva con La build entera Al completo A Psykots aún le queda A Hiyume aún le queda A Hiyume aún le queda Y nada Por el resto Pues nada Yo creo que Quizás le hace falta Algo más de defensa mágica A Taz Puede ser Puede ser que le haga falta Algo más de defensa mágica Al Panda La verdad Pero bueno Nada más 11 a 9 De momento Aunque La distancia de oro Es favorable Para Evos En todo caso Lo cual es Mientras sea favorable Está bien Está perfecto Y nada Vamos a esperar El próximo lore Que va a ser Al minuto Bueno al minuto Dentro de 25 segundos Para ser más exactos Taz Taz que va a tener que hacerla Bastante Bastante bien En el próximo El próximo lore El anterior Es que No sé muy bien Qué pasó O sea no me fijé Mucho en Taz Estaba Con los ojos Como Como platos Como platos Mirando a Brans Y bueno Creo que le van a dejar Slow Push Arriba Si le va a intentar Dejar Slow Push Pero nada Va a ir a limpiar Va a ir a limpiar Eso el Arlott Va a ir a limpiar Eso el Arlott De Lemon No puede hacer Slow Push No creo que pueda hacer Slow Push Bueno si Espérate Dream se ha quedado Dream se ha quedado Para hacer Slow Push Aunque no sé Hasta qué punto Pero Dream se ha quedado Para De hecho creo que ha metido Un Slow Push Ya veremos Bueno ahora me fijo bien En los minions de arriba Pero creo que lo ha dejado Slow Push Creo Bueno vamos a ver Hostia Van a por Dreams Van a por Dreams Dream se va arriba Le va a seguir La pista Arlott El lore Mientras tanto Está bajando Ninguno de los dos equipos De momento quiere iniciar Bran se mete En el lado contrario Vale limpia Se vuelve a echar atrás Se lo también Se lo deja clavada Le deja enquistada A la wave Podría ser buen momento Porque la wave esa Va a tirar hacia delante Skalar va a tener que ir Skalar va a tener que ir Y es buen momento Porque si no O defienden la wave O defienden el lore Una de las dos cosas Bran se puede tirar hacia delante Se mete con todo Le levanta por los aires No Se muere a manos de Bean Estaba atento Arlott Para entrar con todo Estaba demasiado atento Arlott Le ha jodido Arlott Le ha jodido Arlott Y esto va a ser lore Para RQ Le ha jodido Arlott Le ha jodido Arlott Le ha jodido Arlott Por completo Nada Muy bien jugado Por parte de Arlott Muy bien jugado Por parte de Lemon Ojo El cuadrilátero Puede matar a Bean Se termina muriendo Bean Nah Ya no puede entrar Ya no puede entrar Bueno Eh Nada Termina siendo jugada favorable Para RQ Es que Ha sido literalmente Ha entrado Ha entrado Bran Para intentar matar a Bean Ha sido entrar Tirar la ultimate Y hacer Arlott Pan Meterle una ultimate Cortarle la ultimate A Cloud Y directamente Volarlo Por eso Claro Es que por eso Por eso es muy complicado Jugar al Al Cloud O sea Es cierto que contra algunos héroes Pues tal Pues tienes tus cosillas No me jodas No Bran Te ha robado El buffo azul La puta madre Pues bueno Vamos a ver De momento Situación complicada Vale Va a ir a limpiar A línea de experiencia Bran En medio En medio Creo que con Hiyume Se puede limpiar Sin ningún problema Pero claro Va a tener que ir Psychots A A limpiar Hostia Uno contra uno De Psychots No de Psychots Digo de coño De Lemon Bueno Nada Nada Se va Se vuelve a base Bran La verdad Jugada inteligente Fuerza a Lemon A tener que ir a limpiar allí Y ahora pues puede intentar Limpiar Más tranquilamente En el lateral Aunque bueno Lemon va a tardar un poco En llegar Pero cuando llegue Vale nada Están friseando Están friseando a propósito Para que le dé tiempo a llegar Ojito Cae la ultimate de Clay Que lleva mucho daño Tira Taz La ultimate Pero no consigue pillar a nadie Mucho cuidado Que esto podría ser victoria Para RQ Joder Sin Taz Esto puede ser muy probable Victoria para RQ Tira Hiyume La ultimate Para alejarnos Para ganar algo de tiempo Consigue ganar algo de tiempo Pero en el camino Ya se ha perdido Una torreta Inhibidora Parecía que RQ Iba a entrar con todo Pero al final no Y bueno Todo esto va a depender De una muy buena entrada Por parte de 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 Brans Y creo que ya está Creo que la única posibilidad Es una buena entrada Por parte de Brans Para darle la vuelta a esto Si no va a ser Va a ser imposible ¿No? Pues bueno Vamos a ver Cae otra torreta Enhibidor La de en medio Brans Que va a tener que limpiar Abajo Tira la ultimate Y le bloquean Con todo Tiene que echarse atrás Se echa atrás Consigue salvarse Gracias a la angelita Se compra La inmortalidad Brans Y espérate Que a lo mejor Creo que quiere salir A avatar No va a poder 3000 de oro Favorable para RQ Lemon ya Después de la De la teamfight Que perdieron brutalmente Contra Contra Brans Creo que ya Lemon no va A gastarse la ultimate A menos que sea Exclusivamente Para Para Brans Para cuando tire Su ultimate Y a partir de ahí Pues va a ser Muy complicado Que la pueda hacer Es así Como Brans Consiga meter la ultimate Sin que Lemon pueda Absolutamente frenarle Yo creo que ahí Ya se puede intentar Ganar la partida Yo creo que la única Posibilidad que tenemos Ahora mismo Es Una buena entrada De Brans Prácticamente En la que Lemon no pueda Interceder Y ahí Intentar ganarla Aunque eso sí También digo Parar a Lemon Ahora mismo Y más con La inmortalidad Que lleva encima Va a ser complicado Y bueno Se pilla el viento De la naturaleza Brans Evidentemente Para evitar Todo el daño físico Por parte de Por parte de De Lemon Con el Arlot Y bueno Va a iniciar Va a iniciar Taz Bueno Taz No que coño Va a iniciar Albert Este Lord Aunque Taz Está perdiendo mucha vida Dime ¿Tiene el casco guardiana Todo esto? Bueno Bin recibe daños De quemadura Bin pierde la mitad De la vida No hay que olvidar Que Bin Pues bueno Para recuperar La vida No va a poder mucho Taz Se está comiendo Constantemente Los conejitos Taz Se come los conejitos Y esto va a ser Desgaste Vale El casco guardián Le cura Taz Va a poder tanquear Un poco más Debería ser Buen momento Para entrar Tal vez Está bajando Poquito a poquito El Lord Clay Que está listo Para entrar Por otro lado Hay que tener mucho cuidado En medio Y abajo Porque se acerca Una wave De minions Muy potente A la línea de experiencia Que es lo que le conviene A RRQ Tiene muy poca vida El Lord Es el momento clave Es el momento clave Se va a meter Psychots con todo Los va a intentar Pillar por la espalda Brans Se mete con la espalda También para intentar Reventar Tal se termina muriendo Es Lord Para RRQ Puede intentar Tirar hacia adelante Brans Que lo va a intentar A la desesperada Pero tiene que echarse No Brans 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 Sal de ahí Sal de ahí Que es la única posibilidad Para intentar Aguantar ahora Nah No se muere nadie De RRQ Se nos muere Taz Y esto va a ser Intentar aguantar En la base Esto va a ser Intentar aguantar En la base Ahora mismo Soportar Todas las waves De minions Que vienen RRQ Ha sobrevivido Al completo Se compra de nuevo La inmortalidad Para intentar aguantar Clay Que bueno Se va a comprar por ahí Ya la de quemadura La barrita brillante Y bueno Va a llegar probablemente Un momento Crucial Para Evos Que podría perder Ahora mismo Dreams Terminan pillándolo No se muere Dreams Antes de poder tirar La ultima Se tira detrás Brans Que va a intentar limpiar Brans Acabo de matar Albert Pero solamente A él Vamos a ver Llega el resto de minions Se muere Hiyume Brans Se queda solo Lo levantan por los aires Y esto va a ser Ojo Pero a Tetas Que lo va a intentar Va a intentar hacer la épica Pero no Se va a morir Taz Esto va a ser El 1 a 1 Empate Para RRQ La estrategia De la Angela Al principio Pintaba bien Pero cuando se ha extendido Demasiado la partida Ese Arlott Se ha dado cuenta De que frenando A Brans Literalmente Lo tenían hecho El pollo Contereaba Taz No podía hacer nada Con su ultima Y Taz Estaba inutilizado 1 a 1 Empate Vamos al game Número 3 Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Evo's Legends Y RRQ Hoshi Bueno Atentos Llegó el momento Se llevan una 1-1 Los de RRQ Hoshi Hijos de la grandísima Una broma chicos Respeto siempre al rival Hostia Albert tiene sueño Albert tiene sueño Lo he visto bostetando Hostia No, no, no Chicos No, chicos No Elige No Elige No, por favor Elige No, por favor Por favor No empecéis a pedir Elige Que ya os conozco Pues bueno Va a llegar el momento Clave El momento que todo el mundo Está esperando El momento de los gods El momento De este pedazo de partido Que va A ser eterno Ay Dios mío Como me encanta esta rivalidad Al fin y al cabo Joder Que sería de De esto Sin un Evo's RQ Chicos Pues nada Y luego además Tenemos al Terego Contra Oric Dios Que partidazos Que putos partidazos Tenemos chicos Joder Que partidazos Tenemos Pues bueno Nada más Va a comenzar El game número 3 Entre Evo's Legends Y RRQ Hoshi Taz va a salir Con un Martis Bueno Venga vale Ok Me gusta Me convence Pero lo que no me convence Es Skylar Con una 1-1 Joder De verdad Ese pick No se puede dejar abierto Hijos de la grandísima Ese pick No se puede dejar abierto Pues bueno Vamos a ver Taz empieza a rojo Va directo a azul Eh Pim pam pum Eso si Psycox va a salir de nuevo Con su comfort pick Con Con Yuzon Y luego Lemon va a salir Con su comfort pick Que es el El todopoderosísimo Lapu Lapu A ver Dreams va a salir Con Con el Con el todopoderoso Minsitar Que va a dar Bastante De De que hablar Va a dar Muchas cositas Buenas Y a ver Que tenemos Eh Eh Vamos a Uy Brans arriba Mucho cuidado Brans arriba Va a sufrir Algo me dice Que Brans arriba Va a sufrir Va a sacar al cloud De nuevo Eh La parte buena Que ya no tiene Ya no hay nadie Para meterle El No hay nadie Para meterle El El knock up Ahora mismo A priori Bueno si Albert puede meterle El knock up Pero claro Tiene que focusearlo Y claro Con el Con el sprint A ver que lleva Ah no Me lleva a purificar Ya a purificar En este caso Ya a purificar Ya a purificar Para que no lo puedan frenar O tauntearlo O lo que sea Bueno Eh Nada más Taz Que viene A la línea De experiencia A sacarse Su cangrejito Se lo saca Todo perfecto Y va a llegar El momento De la primera Tortuguita Ojo Espérate Entra Lemon con todo Quiere frenar A Psychos Y bueno Le fuerza A tener que tirar Aunque le va a tener Que tirar El regen Hyjum Hyjum Está por la parte De abajo Psychos Tira la ultimate Y se la van a Hostia Espérate Buena 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 Puede Poderificar Es bastante Bueno Fuerza Navin A tener Que tirar La ultimate Por lo cual No la va a poder Aplicar Para esta Tortuga Taz Que va A iniciarlo Clay Que sigue Es cierto Que tiene la ultimate Para intentar Entrar Cuadrilátero De la muerte Se empiezan A pegar Los magos Ojito Buenísima La clavada Que ha pegado Por ahí Se muere Al ver Primera sangre Para Emos También La segunda Manos De Psychos Buenísima Por parte De Vitos Madre mía Vaya Cazada Le ha metido Dreams Con la ultimate Y luego La enganchada Que le ha pegado A Clay Madre del amor Hermoso Buenísima Por parte De Dreams Joder Dreams Le ha hecho muy bien En esta jugada Emos Que se va A colocar Con los 1500 De oro Por encima Psychos Que recibe Por ahí Algún golpecino Y nada Emos Muy bien Muy bien Muy bien Así mis chicos Así mis chicos Así mis chicos Así me gusta Que esta vez Vamos a clasificar Esta vez vamos a clasificar Chicos Esta vez clasificamos Esta vez lo conseguimos Papá Pero bueno Brans Que se va a meter Aquí a limpiar Bueno Le va a intentar meter Presión Skylar Por el otro lado Dreams Que está listo Para saltar Al ataque Pam 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 Y a ver Que más Tenemos por aquí Bueno Luego me veré Luego cogeré La pill De De Dreams Me interesa Me interesa El Milcitar este Está más duro Que pan De un mes Pues bueno De momento Ventaja para Emos Deep Beam Creo que quiere Reventar a Brans Vaya Está ahí Perma Perma Esperando Al momento Van a meter En medio Presión Va a tener que bajar Ayudar a Clay Porque si no Va a tener problemas Bean está aquí metido Está cogiendo visión Vale Le ve Bueno No le ve Pero ya pega el salto Por si acaso Le engancha a Dreams Nada Le intenta pillar Pero no Y bueno Hiyume Que está aquí listo Para Para intentar Cazar a alguien Para intentar meterle La enganchada Padre Con la ultimate Con el cuadril De la muerte Ojo Psychots a punto De morirse Dios Psychots a punto De morirse Eso sí Ya no está la ultimate De Psychots Para pelear a esta tortuga No está la ultimate De Psychots Así que imagino Que Albert Va a querer rushearlo Hostia Espérate Uy Le pega con toda Taz Ahí Bien hecho Pero Psychots No va a tener Esta tortuga Va a ser Muy difícil Ojito Lemon ha tirado La ultimate Pierde la ultimate Bean va a intentar Meterla Ojo que acaba De pillar a Dreams Para que no se pueda mover Taz Que lo saca del sitio Con la segunda habilidad No va a poder pelear La tortuga Pero no si Lemon se podría morir A manos de Brans Ojalá que sí Nah En ese choke point Te metes contra Skylar Y lo perdemos Nah Bien hecho Venga ok Nah listo Listo Lo ha jugado muy bien Lo ha jugado muy bien RQ Listo La ha jugado muy bien RQ Y si intentamos Entrar ahí En ese choke point Mete los puntos vitales Skylar Y a la mierda Bueno Psychots 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 Minion No Minion Solamente tienes que disparar Un tirito más Y a la torre Bueno Psychots ha aprovechado Para dejar la torre De la línea de experiencia Técnicamente muerta Así que Pues nada Eh Se queda la línea Técnicamente muerta Y bueno Tortuga Por torre Y ya está Y no muere nadie Así que Se sigue manteniendo Un poco la distancia De oro Ahora cuando caiga la torre Volverá a los 1500 de oro De ventaja Lo cual sería un intercambio Un intercambio Key Y nada Brans Que le va a intentar Meter presión Va a aparecer también Por ahí el otro Vale Le va a pegar Si nada Le pega la torre Directamente Como era de esperar Le pegas a la torre Directo Se recupera el oro Y listo Eh Bueno Hiyume por aquí Atrás Bueno Madre mía Le ha caído hasta el pasivazo Por parte de Clay Dios mío Lo que le pega a Hiyume Lo que le pega a Hiyume La farsa ahora mismo Bueno Cycans está aquí listo Dreams Que podría intentar Hacer alguna Alguna enganchada Eh Pega ahí las puñaladas Las puñaladas Padre Y bueno Eh Lo que va a ser complicado Es pillar a Skylar Lo que va a ser Súper complicado Es pillar a A Skylar Es donde creo que está Donde va a estar la clave De RQ Que Skylar haga el hard carry De esta partida Pero bueno La parte buena es que también Tenemos a Brans Que puede meter el hard carry De la partida Con el Cloud Bueno Eh Se acaba de pillar por ahí El bastón dorado Así que Creo que es el Creo que ya tiene el segundo core Brans Creo que ya tiene el segundo core A ver si nos ponen las builds Pero creo que ya tiene el segundo core En cuanto a la línea de experiencia Cycos le saca Oro Casi mil A Lemon Hostia ¿Por qué no se han quitado? No No Dejaros ver las builds Joder Quería ver las builds Que llevaban Sobre todo me interesa La de Dreams Para mi uso personal Bueno Va a meterle presión Brans le esquiva A Lemon De hecho le acaba de forzar La última Y va a entrar con todo Viii Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Terminación de tortuga Para el RQ Se va a morir Con todas Taz A ver como entra con todo Se muere Skylar Se muere Skylar Se muere Bin también Ojito que la acaba de enganchar Al ver se muere a manos de Brans Se muere Cycos Pero Brans puede seguir Pushando hacia adelante Puede seguir haciendo mucho daño Le consigue esquivar La pasiva Y esto que va a ser Cortar línea Y meter presión Para tumbar esa torre Está además con Dreams Para poder hacerlo Si intenta entrar ahí Lemon con todas Se debería de morir Nada Golpea 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 La torre se queda Técnicamente muerta Y esto que a pesar de todo De este Popurrí de Kills Termina llevándose Casi una torre aparte El equipo de Evos ¿No? Así que bueno Yo creo que es jugada Más favorable a Evos Si que es cierto que Si Psychots Ha cedido un shutdown Si no me equivoco Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Uy Madre mía Joder como te la juegas Me pones el corazón a mir Cada vez que haces eso Brans Me pones el corazón a Bin Y una cosa también Bastante buena Es que Skylar ¡Ojo! Se termina muriendo Clay Se termina muriendo Clay Le tira el emoji Del M1 Le tira el emoji Del primer mundial Le tira el emoji Del mundial Uno de Mobile Legends Se lo tira en la cara Pues bueno ¡Ujo! Dreams A punto de enganchar ¡Ay, ay, 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 ay! Psychots Que va a meter La presión arriba Que debería de ser Torre Evidentemente Para Evos Eso está ya Más muerto que Muertín Y nada Termina cayendo la torre 2100 De oro A favor del equipo De Boss Legends Todo lo que sea Ventajas Bueno Al ver Al ver Al ver Se quiere meter con todo Al ver Se quiere meter con todo Aparece Bin Para sacar a Dreams De la zona Lo van a estampar Contra la pared Se debería morir Dreams Se muere Dream Pero aparece Brands Para intentar matar a Bin Lo deja con bastante Poca vida Pero no tiene De momento El suficiente daño Para meter El full de LED Bueno Se va a pillar La armadura La afilada Para Para Bueno Ojo Guadaño de corrosión Ahora sí que sí Brands tira Guadaño de corrosión Ahora sí va a poder Spamear mucho mejor Los tiros de la ulti Pero bueno Skylar se pilla Al viento de la naturaleza Pero bueno A ver Que Taz se pilla Armadura afilada Es importante Sobre todo Para aguantar A la Wanwan De Skylar Y ahora vamos a ver Qué es lo que sucede Porque ya ha llegado el Lord Y esto es la batalla Por la Tierra Media Tenemos a Brands por aquí Sacando Ojito Brands Se tiene que dar la vuelta Lemon quiere matar a Hiyume Hiyume se termina muriendo No le consigue pillar Brands se tiene que echar atrás Brands se tiene que echar atrás Y ahora mismo Situación bastante complicada Para Evo's Legends Que ahora mismo está en la situación En la que Va a ser muy difícil Bean se quiere tirar Sobre Dreams Quiere frenarlo Ojito le mete la ultima Y la Skylar Al menos aunque sea Para que no pueda pegar más altos Saikos va a aparecer por su espalda Saikos quiere matar a Skylar Nah Es liada Es liada Es liada Es liada Esto es favorable Para el RRQ Esto puede ser liada Esto puede ser liada Muy grande Tira la ultimate Brands no le pueden frenar El Espérate que es muy buena Se mira muriéndose el Lemon A ver si pueden seguir puseando Taz que puede intentarlo Se muere bien Puede intentarlo Taz Aquí se le queda Vamos Taz termina robando el lore Taz termina robando el lore Taz termina robando el lore Y lo que era una jugada Muy positiva Para el RRQ Termina en el último segundo Taz sacándose la tulanga Taz se termina sacando la tulanga Y termina sacando el lore En un último retribución En un último duelo de retribución Nos van a poner El replay Buenísima por parte De mi equipito Evo Se muere el Lemon aquí La clave está aquí Bin intentaba frenar Ya no tenía nada Demasiado daño Y justo Taz aquí Mirada aquí ¡Pam! Tiraba la retribución Justo se acaba el lore Let's fucking go Let's fucking go Chicos Let's fucking go Todos con Evo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién hay? Que no creía Y bueno Nada más Bin aquí esperando Uy casi lo cazan Le mete por aquí las puñaladas Tiene que Bin Que tirar la última Para no morirse Brans que está aprovechando Para prácticamente Quemar las torres Se viene el momento Clave Se viene el momento Cool man Chicos Ahora sí que sí Me gusta Bueno Va a llegar el lore Por la parte de arriba Por la tier 2 Brans literalmente está Quemando torres Brans está literalmente Quemando fucking torres Está metiendo presión Vale Ya ha explotado en medio Así que ahora podrían intentar Hacer alguna entrada Taz mucho cuidado Taz mucho cuidado Taz mucho cuidado Ojito Puede haber pillado al Bird Nada No consigue meter ahí Ninguna punzadita Dreams que se va a pillar ahora La dominancia Tira la ultimate Para intentar ganar tiempo Se mete con todo el lemon Se echan hacia atrás Ojito Que puede haber sido Cazada sobre al Bird Psychos Que metía la pasiva Pero espérate Que va a intentar pegar la ultimate Bin desde atrás Cuidado Mucho cuidado Brans Ojito Que lo puede haber pillado Brans Termina matando A Bin La cazada No termina saliendo Madre mía A Bin Vaya God Le empujan hacia adelante Y le da tiempo A pegar ahí El dragoncito Para irse Mientras estaba Con la ultimate Y además Terminar sacándolo aquí No Dios Dreams Dreams Bueno no Dreams no Que coño digo Dios Brans Como me pones el corazón Ahí Para pegarle un poquito De daño a la torre Y te la juegas tanto A morirte Uff Como me pones el corazón Brans Madre mía No me hagas estas cosas Bueno Es que la cepilla peña Será El Windtalker Eh 5000 de oro A favor de momento Para Evo's Legends Y esto que podría ser El 2 a 1 Y me va a poner muy contento Chicos Muy muy contento Pues nada Hiyume que necesita El buffo azul Va Normal Quema una cantidad De maná espectacular Y pues es normal Y también por temas De cooldown Bueno 14 13 12 11 Segundos Para que aparezca el Lord Brans Pilla ya el rugido maléfico Brans Lleva ya el rugido maléfico Hostia al pacen Hostia al pacen Hostia al pacen Hostia al pacen Que puede ser buena Le consiguen bloquear La ultima y Davin Por lo cual Evo se podría intentar Plantear Un rush Del Lord De hecho Bastante factible Ese rush Se lo va a tener que Que traer Hacia aquí Vale Se lo traen un poquito Eso hace un zona 4000 de oro Que ha ganado Eh Literalmente Boss Legends En este último Lord Pueden forzar Pueden forzar De hecho Es que pueden forzar De hecho Van a forzar De hecho Forzad De hecho Forzad No tiene ultimate Bin Eh Estas Buenas ojitos Acaban de cazar a Bin Tiene que volver a salirse De nuevo Esto Hay que forzar Hay que forzar No tiene la ultimate De Bin No nos pueden Exposicionar Con esa ultimate De Bin Va a llegar el momento Se lleva el loca Bin todavía No tiene la ulti No tiene la ulti El panda No tiene la ulti El panda Puede ser buena La cazada Sobre al Bell Pega los cañonazos Termina siendo la King sobre al Bell Termina sacándose Brandt También el Lord Al mismo tiempo Brandt Puede sacarla King sobre el Lemon Kill finalmente Palatas Madre mía Brandt Madre mía Brandt El Tula Larga Brandt El Tula Larga Le tienen que llamar Se mata al Bell Al mismo tiempo Se hace el Lord Y además Va con un 3 a 0 En todo lo alto Con un Cloud Madre mía God Brandt God Brandt God Brandt God Brandt Ojito cuidado Los cañonazos de Clay Que son peligrosos Quieren matar a Drift Lo empujan contra la torre Se termina muriendo Finalmente Pero se queda muy tocado Hiyume Que le va a seguir Hasta el confín del mundo A Bin Mira le tiene que meter otra No Bin que quiere escapar Bin que quiere escapar Se cae la torre Tenibidora Lo termina matando Finalmente a Bin Hiyume Que le ha costado un poco Pero bueno Mientras Brandt Este vivo Aquí es posible hacer de todo Va a llegar El Lord mejorado Para finiquitar Este game Número 3 Que podría caer Muy favorable Para Emos Hiyume Que recibe un par de golpes Pero ya no va a tener La ultimate Para esta última Escaramuza No lo olvidemos Va a llegar El Lord mejorado Que tiene que chuclar Ahí sin ningún problema Brandt Ojito La enganchada La enganchada Que le podría haber pegado Sobre Albert Le va a intentar cazar A Bin Que podría matar a Dream Espera Te tira la última Y se mete Brandt Detrás con todo Brandt Haciendo un daño brutal Brandt Que ha bajado a todo el mundo Bin tocadísimo Albert Que se podría morir Albert tocadísimo Le mete el petrificado Skylar Lo podría matar Con esa pasiva Se muere finalmente Skylar También mata Brandt Por el lateral Albert Y esto ahora sí que sí Es la victoria Esto es el game Número 3 Para Evitos Legends Que se lo va a llevar Todos al Nexo Putos GG para Emos 2 a 1 2 a 1 Que nos llevamos Let's fucking go Y vamos al cuarto partido Que podría ser La victoria definitiva En este clásico De Mobile Legends 2 a 1 Pues nada más chicos Pasamos al game Número 4 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 Que podría ser El definitivo Podría ser El 3 a 1 Y nos llevaríamos Este clásico Sobre RQ Tan importante Ay Albert Hostia Albert tiene canas Loco Albert tiene canas Albert le están saliendo Canas Albert le están saliendo Canas De recibir Tantos Tulazos Por parte de Evos Legends Albert le están saliendo Canas Pues bueno Vamos a ver Cual es el pick definitivo De hecho es más Evos ha vuelto a dejar Abierta la 1-1 Les da igual Lo que más me impresiona Es que Evos haya conseguido ganar Teniendo un control A 1-1 ¿No? O sea Bastante peligro La 1-1 Y las cosas que hace Brutales Pues bueno Aquí están Ojito 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 La hinchada De Evos Aquí animando Todo el mundo Joder Es que esto es un partidazo Esto es el tremendo partidazo Esto es el señor partidazo Pues bueno Vamos a ver Atentos Llegó el momento Y comienza el game Número 4 Comienza el game Número 4 De este De esta fase eliminatoria Ya Y bueno Let's go A ver Comienza aquí la vaina Comienza aquí la vaina Bacana Let's fucking go Pues bueno La vamos a conseguir Chicos La vamos a conseguir Después de tantas críticas Después de tanta mierda Durante la fase regular De liga Nos vamos a colocar Y además esto ya nos daría Pase a la final Y ya luego dependería Clasificar o no Ya dependería de lo que pase Con el que pase del próximo ¿No? Porque El próximo partido es Alter Ego Contra Onyx Que eso va a ser un partidazo Un señor partidazo De niveles estratosféricos También Los chicos de las tres caras Es que de De Alter Ego No me fío tío Porque es que Alter Ego es un equipo que Que es que está ahí Que lo mismo está en toda la temporada Regular Ahí como que sí Que no Que sí Que no Y luego de repente Lo que Lo que ves ¿No? Que luego de repente Le mete un 3 a 1 brutal A RQ Y dices Joder tú Pero si durante la temporada Regular parecíais Más pochos Que Más pochos Que Que no sé Que Más pochos Que un Saber ¿No? Y luego de repente Te sacan todo el foa Final de temporada De los playoffs No sé Bueno Taz Se gana Y es Scuttle Perfecto Así me gusta Dreams Que A ver que hace ahora Podría intentar alguna Enganchadita Aunque se lo huele ¡Ojito que termina Pillando! ¡Por aquí a Bin! Le baja bastante la vida Le ha bajado la vida A la mitad Y bueno Ya al menos te quitas Que vaya a estar jodiendo Todo el rato ¿No? Después de haber perdido Después de haber perdido La mitad de la vida ¿No? Pues bueno Se saca aquí ¡Hostia! Vale, vale, vale Liada, liada Liada Bueno no Pensaba que podía ser liada Pero no Si le llegan a meter ahí Los puntos vitales Es liada ¿Lo engancha? ¿Lo engancha? ¿Lo puede enganchar? ¡Hostia! ¿No tenía el gancho? ¿O cómo? No sé En definitiva Nada va a llegar El momento de la Tortuga De momento Evoz Que termina sacando Una pequeña ventaja Sobre R recursos Y vamos a ver Y vamos a ver Qué es lo que sucede Bueno Le pega ahí la ralentización Y nada De momento todo muy tranquilo ¡Ojito! ¡Esperate! ¡Que le está! ¡Cámbien la cámara, pendejo! ¡Que pueden matar al ver! ¡Pueden matar al ver! ¡Cámbienme la cámara, pendejo! ¡Se muere al ver! ¡Primera sangre para Psychos! ¡Primera sangre para Psychiño! ¡Primera sangre sobre al ver! No puede hacer nada No O no deberían de poder Vale, espérate Voy a tirar la última Y cuidado que se tiran con todo ¡Matan atrás! ¡Para que no pueda tirar la retri! ¡Termina siendo tortuga para Reku! No me la creo Pero espérate Bink se tiene que morir Bink se tiene que morir Le mete la pasiva Bink no se muere Me cago en la puta Me cago en la puta ¡Era la tortuga nuestra! ¡Era la tortuga nuestra! ¡Era la tortuga nuestra! ¡Ay, Dios mío! Y ojito que a Bran se lo matan ¡Uf! ¡Casi! ¡Joder! ¡Era la tortuga nuestra! ¿Qué coño ha pasado? No sé si le va a meter un... ¡Nada! Da igual Y aunque le enganchara Skylar Puede tirar el anti-CC Así que... Así que nada A ver Ha empezado muy bien, tío Pero no sé qué ha pasado En esa jugada O sea Psycho... O sea Taz ha quedado solo A ver La ultimate sé que Taz Se la había gastado antes Se la había gastado para Encerrar al Bird Pero... Pero no sé De verdad No sé qué ha pasado ahí O sea La ha jugado muy bien La ha jugado muy bien en el recuello A pesar de que no tenían jungla Para... Para sacar la... La tortuga, ¿no? O eso O a lo mejor No me había fijado Pero a lo mejor puede ser que... Que no tuviera retribución Taz Ojito Le bloquea Perfectamente Taz Para que no le caiga la última Y da Hiyume Y ojito Se va a ir hacia arriba Uy... Hay el escudito, eh Hay el escudito Hay el escudito Pues bueno De momento La mitad de... De las predicciones Van a RQ La otra mitad A Evo's Legends Y a ver qué termina sucediendo Pero bueno La mitad, mitad Está todo muy dividido Y bueno La verdad es que sí En esta partida en concreto Al menos en función De los drafts De ambos equipos Yo en esta partida Sí que creo que Puede ganar cualquiera En esta por draft Creo que la puede ganar Cualquiera de los dos Sinceramente Ambos Creo que considero Que ambos equipos Tienen bastante buenas herramientas Saben que Taz está ahí Saben que Taz está ahí Saben que Taz está ahí Lo sabían Y bueno Le golpean Le tiran de todo Fuerzan a Taz A tener que tirar la ultimate Y eso sí Ya no va a tener Taz La ultimate Para la tortuga Por lo cual En teoría Evo's debería de venderla Yo creo que la van a vender A ver También se la ha gastado Clay Pero es que claro Clay Pues bueno Va a recuperar la ultimate Bastante pronto Ojito La ultimate La han pillado A Skylar con todo Se muere Se muere Skylar Esta es muy buena Podrían pillar también a Bill Le va a tirar el cuadrilátero Bueno no El cuadrilátero no La ultimate Pero espérate No tiene a nadie No tiene a nadie Pero se escapa Nada la tortuga Termina siendo Favorable para RRQ Pero por otro lado Eh Brans Termina Sí Eh Sacando una kill Bueno ha sacado la kill Brans No 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 La ha sacado Dreams La ha sacado Dreams Instalado al golpe de gracia A Skylar Pero bueno Todo lo que sea dejar A la 1-1 por detrás Bienvenido sea Porque es la que hay que dejar Por detrás Es el verdadero problema Entonces pues nada Yo creo que a partir de ahora RRQ va a intentar Destinarle más recursos A Skylar Porque si se queda por detrás Skylar Luego no va a poder hacer Demasiado contra El cloud de Brans Pues bueno Vamos a ver Eh Bueno en cuanto al lío de oro Sí que es cierto Que tenemos el mismo matchup Y tal RRQ No consigue Superar Los mil de oro De diferencia Sobre Emos Legends Lo cual pues bueno Tampoco Tampoco es demasiado importante Ojito que le ha metido A la última y perfectamente Me lo voy a doblar Que te puede intentar pegar con todo Se intenta meter Mete en lockup Va a intentar evitarlo Leemos Se mete con todo por Brans Le tira Hasta las zapatillas De la abuela Y terminan Matando a Brans Dios mío Tú Dios mío Tú Le han tirado hasta las zapatillas De la abuela Eh La cosa Bueno Al menos Psychots Abajo Sí Psychots Sacatorre Vale No sale favorable No sale favorable Es un uno por uno Y una torre Así que sale Sale favorable Es worthy Es worthy Es worthy Es muy worthy Pues bueno Va a llegar El momento El momento Tortuga En 30 segundos Van a intentar Seguir acosando Arriba Sí 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 Míralos 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 Cómo intentan acosar Míralos Cómo intentan acosar Están todos por aquí Prácticamente Listos Para intentar Reventarle Bueno Tira la última Y para limpiar Se lo lía ya Y nada Se echa atrás Y listo Bueno Eh Tiene Quirojo Le ha bloqueado el back Le ha bloqueado el back Y es bueno Le ha bloqueado el back Y es bueno Le ha bloqueado el back Para la tortuga Eso es bueno Y nada Eh Ojito Puede intentar enganchar a alguien Dreams no consigue pillar a nadie Flicker ulti Flicker ulti Flicker ulti Flicker ulti Listo Le mete la ulti Le mete flicker Esto es tortuga asegurada Buenísima Por parte de Emos Legends Que aseguran La tercera tortuga Con mucha inteligencia Ojo Skylar Que ha rotado Hacia la línea contraria Psychos Lo único que tiene que hacer Es limpiar la wave Y listo Saca la wave Pero claro En el otro lado Vamos a tener a Brands Que se va a sacar Una torre de gratis Para él Así que Let's go Bueno Lemon se va a meter con todo Ojito La ultimi de Bin es buena No consigue pillar a nadie Psychos que tiene que tener mucho cuidado Va a aparecer Clay por la espalda Psychos que se va a alargar Por el lateral Brands que está peleando arriba Contra Lemon Se pilla justo el bastón dorado Tira al purificar Aunque creo que igual Se salvaba Pero bueno Mejor Mejor prevenir que curar Y bueno La torre se la sacan Una para cada lado Pero Uff Mucho peligro ahí eh Hijume que tira la ultimi Bueno Hijume Les tiran la ultimi De Hijume Para intentar reventarlo Aunque no No creo que haya sido muy Favorable Y pues eso Vamos a ver Ahora la ventaja de oro La recupera RQ Bueno van Totalmente igualados Realmente aunque la ventaja Sean 100 de oro 200 Eso es ir Eso es ir literalmente igualado Dreams de hecho Podría pillar aquí Albert Vale Ojito Espérate que acaba de pillar A Bin con todo Se mete Brand Mucho cuidado Brand Saca la kill Se vuelve a echar atrás Skylar que está intentando Pillar en los puntos vitales A Hijume Le falta solamente uno Pero bueno Termina matando a Hijume Así que uno Para cada tirador Uno para Skylar Uno para Hijume Y realmente van Casi igual Eh bueno Brands va Una baja una muerte Dos asistencias Skylar una baja una muerte Una asistencia Y bueno Psychots que se va a pillar La dominancia Para hacer de las suyas Vamos a ver Brands como meter el El push por la parte de abajo Y nada Esto yo creo que va a ser Peleita de Lord Esto se va a tener que decidir En una peleita de Lord Que le quedan 7, 6, 5 segundos Para aparecer Y decir Hola buenas Como están ustedes Y a partir de aquí Ya veremos Quien se puede imponer Un poquito por delante Del equipo enemigo Si es que no mucho Bueno Vamos a ver 4 a 3 Chicos Venga que solamente nos falta Este partido Para colocar el 3 a 1 Que sería God Opérate Acaba de pillar a Clay Se va con todo por Clay Clay se debería de morir Clay se muere A manos de Brands Clay no estará disponible Para este Lord Termina reventando la torre Brands también Quiere pegarle al Ver Esta es buenísima Para Evo's Legends Pero se muere A la vez Dreams en el parte En la parte contraria Del mapa Y bueno No se si lo van a querer pelear No tenemos a Dreams Aunque bueno Dreams ya había gastado Todos sus recursos Flickr Ultimate De todo Dreams le había gastado todo Y pues a ver A ver A ver hasta que punto A ver hasta que punto Si tienen ganas de pelear esto Pero Clay va a llegar Antes que Dreams Eso está clarísimo Si lo quieren pelear Ojo Ha tirado la Ultimate Lemon Es buena Es buena Ha tirado la Ultimate Lemon No le puede meter más CC No le puede bloquear la Ultimate Ahora mismo a Brands Y se tira hacia adelante Con todo Va a llegar Psychos La Ultimate de Clay Para intentar zonear Termina siendo Tortuga Para Evo's Legends Se tira con todo Psychos Se va a sacrificar por el equipo Se muere a manos de Skylar Mucho cuidado con la Ultimate de Skylar Que podría matar a todos los jugadores Se sobrevive Bean Y bueno Doble kill para Skylar Esto me preocupa Esto me preocupa Esto me preocupa Pero espérate Que se le puede matar A Brands 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 Mata a Lemon Brands Mata a Lemon Brands Mata al pendejo este Brands mata al pendejo este Shutdown Que se marca sobre Lemon Y sobrevive por el pelo de un calvo Que buenardo Que buenardo Que buenardo Estás hecho Brands Que buenardo Estás hecho Va a llegar el Lord Y bueno Pues vale No va a ser un Lord Que nos vaya a dar Mucha ventaja Pero bueno Las waves mejoradas Que se pueden aprovechar Quizás un poco Ahora que revivan El resto de jugadores Del equipo Bueno Bastard Dreams Por aquí Metiendo un poco de tralla Vale Aprovecha Mete una cazadilla Se mete hacia atrás Es torre Tier 2 Que sacan Gastan y fuerza La ultimate A Bean Brands Que se puede meter Cuadratro de la muerte Le mete con todo Skylar Shutdown Que se marca Brands Buenísima 2000 millones de IQ Se muere Bean La chaseada Le sale carísima RRQ Podría ser God Se mete con todo Hacia adelante A punto de enganchar Dreams Con ese franquito A punto de enganchar Dreams Con ese franquito Vaya ultimate Después de la chaseada Vaya ultimate Que le ha metido Va a caer La tier 2 De en medio La tier 2 De la línea de oro También va a caer Y le sacan El shutdown Brands Que va con un 4-1 El mejor jugador Actualmente De la liga El mejor Línea de oro Eh Al menos por puntuación Lo es Y nada 3000 1000 de oro A favor de Evo's Legends Fulminan todas las torres A excepción De las desimidoras Y esto que es Mi equipito Que no podría conseguir Ganar el clásico Chicos Ganar el clásico Let's go Pues bueno De momento 8 a 6 A ver en cuanto En cuanto a kills No hay demasiada diferencia Van bastante close Y a ver Taz A ver Taz Si se le ocurre Alguna cazadilla Niña De esas peligrosas Eh bueno Le mete ahí Un poco de zoneo Taz Revisado El ojito Brands Que le ha pegado Ahí al Bert Si no me equivoco Si le ha bajado Un poco de vida Al Bert Pero nada Dreams Madre mía Dreams Dreams Se la está sacando De una manera espectacular Dreams Se la está sacando De una manera espectacular Se quieren tirar Hacia adelante Pierden La más que ocultar Quieren tirarse Con todo a portals Quieren matarlo Pero puede ser liada Mete el cuadro De la muerte Para evitar que le puedan cazar Va a venir la ultimate De mi Podrían matar A Taz La teamfight Le termina saliendo Muy positiva A RRQ Demasiado positiva Ojito Bueno Le va a Etea De nuevo Le va a Etea A Lemon Que acaba de perder La ultimate Lo que pasa es que La recupera muy rápido Ese Arlott Perdemos al jungla El jungla 20 segundos Para revivir Tira Clay la ultimate Para zonear Al resto de jugadores De boss legends Y esto pues Que puede ser Lord Para el equipo De RRQ Que esperemos Que no se los termine Sacando Se acaba de gastar Varios recursos Cuidado Saikos No puede salir Saikos Lo dejan clavado No puede hacer nada Tira El viento de naturaleza Para evitar morirse Se podría morir Bin Se muere Bin Cuidadito Brans Pero esto va a ser Lord Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay La ultimate Por parte de Skylar con los puntos vitales Rugido maléfico Para Brans, Psychos creo que Acabe pillarse el oráculo Y bueno 50% de winrate tiene con Con el Franco Pues bueno Vamos a ver Si, ojo, ojo, espérate Que ha cazado al ver Podría tirarle, no, no le he tirado la ultimate No le conviene, me parece bien La ultimate para Skylar La ultimate para Skylar o para Clay Lo tengo clarísimo, para uno de esos dos Para Skylar o para Clay, pero para uno de los dos Le tiene que tirar la ultimate, bueno, caen los cañonazos Por parte de Clay para zonear Para ganar esa torre, el posicionamiento Ojito, Skylar, que se lo va a hacer Skylar se lo va a hacer sin, sin nada Pues, pues casi Bueno, cae la tier 2 Por la parte de arriba de Evos Aunque Brans se ha metido un high push Por el lado contrario, espérate Brans, 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 Brans Brans contra Skylar, Skylar contra Brana Le mete los puntos vitales Aunque bueno, shutdown por lo menos se lo lleva Bean Que menos da Menos da Menos da una piedra, ¿no? Pero bueno Ostia, pensaba que Brans tenía viento naturaleza Si Brans ahí tenía viento naturaleza Le ganaba 100% Porque le esquivó el Le esquivó los puntos vitales Ay, que putada Que putada Que putada Que putada Si llega a tener ahí tal Los acaba Pero bueno Vamos a ver Bueno, tira Mete ahí un poco de zoneo Laif De Hiyume Ahora el RQ es el que tiene la ventaja Ahora, bueno Al menos, por lo menos Brans ya no tiene shutdown El shutdown se lo ha llevado Pin Por lo cual Está ok Mejor que que se lo lleve Skylar Desde luego Muchísimo mejor Y pues nada Estamos llegando A uno de los puntos claves Estamos ya en el minuto Número 15 3000 de oro Que ha ganado RQ Parece ser En esta última En esta última contienda Bueno Se mete aquí con todo Saca el buffo azul Con ese Con esa Ese salto y retribución Dream se va a pillar La inmortalidad Por lo cual Va a tener más chance De hacer cosas A partir de ahora Quizás de jugar Intentar jugar Incluso un poco más greedy Pero bueno Y nada Vamos a ver Por cierto A ver que build lleva Vale Lleva defensa física Brans Rungido maléfico La trinity de ítems Y El viento de naturaleza Vale Y vale Skylar Que le falta A Skylar le falta Skylar se está haciendo El meteoro rosa Que es el último ítem Que le falta Pues bueno Va a llegar El momento Clave Va a llegar El lord Mejorado Del minuto 16 Va a llegar El mismo Va a haber pelea Por él También No tengáis Duda Alguna Y bueno Taz que Ojo Madre mía Taz se ha sacado Se ha sacado Perfecto Se ha posicionado Perfecto El lord Taz que se ha posicionado Perfecto El lord Bueno Le va a intentar Golpear Bueno No le deja Lagro Si no Si no Le deja Lagro Si no Le golpea Lo que pasa es que al ver Claro Al ver le pega más fuerte Ojo No 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 se le va a dejar No se reinicia Se reinicia Ojito Lemon Sufre un poquito de daño Pero Lemon Bueno Al ir bastante tanky Pues no tiene problemas Para eso Brans Brans que está medio Metiendo presión Vamos a ver el posicionamiento Ojito Que pueden haber cazado A Lemon Le mete la última Y se muere Lemon Se retrocede En todos los jugadores Del equipo De Emos Tira la última Intentando pillar a Clay No lo consigue Psychos también Le han forzado la última Pero ahora mismo RQ Tiene un jugador menos Pero eso sí Lo que ya no tienen Son demasiados recursos Y tal Bueno Brans Vamos a ver Brans creo que no ha tirado La última No Brans no ha tirado la última Tira la última Ahora va a intentar forzar A Skylar El punto Bean a punto de morirse Bean a punto de morirse Con muy poca vida Ahora sí que sí Pueden forzar Ahora sí que sí Se puede forzar Bean no tiene última Y no tiene vida Para tanquear Absolutamente nada Solo te tienes que Ojito El castañazo de Clay Que es mortal Ojito El castañazo de Clay Que es mortal Se me va a tirar la espalda Se me va a tirar la espalda Para quien es el No Se lo llevó Albert Se lo llevó Albert Ay Dios mío ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas con esto? Dios ¿Por qué me castigas? ¿Por qué nos castigas a los fans de Evo? ¿Por qué nos castigas? Dios ¿Por qué quieres el 2 a 2 empate? ¿Por qué quieres el 2 a 2 empate? ¿Para darle más emoción? ¿Para darle más emoción? Pues seguramente sí Porque el que esté en su casa Y no sea ni de Evo Ni de RQ Si le está dando buena emoción Bueno, el que sea de RQ Claro, evidentemente Claro que quiere el empate Y la remontada Si hace falta Pues bueno Vamos a ver Va a llegar el Lord mejorado RQ ¿Puede intentar finiquitar esto? Pues puede ser Pues puede ser que intente finiquitar ahora Va a chuclar Taz de momento Que le pegan ahí la Ultimate Bueno, al menos ya no tiene la Ultimate Lemon Brans que está limpiando en la parte Baja Le van a intentar forzar Va a caer el Lord en la parte de medio Tira la Ultimate Hiyume para ganar Algo de espacio De tiempo Espérate Taz que mete la Ultimate Muy bien Le ha clavado Miren el sitio No puede hacer nada Ojito la enganchada Es mortal sobre Lemon Se puede morir dos jugadores Se muere bien también Doble kill para la Bransineta Hay que matar ahora al Todopoderoso Al ver le consigue esquivar Voy a movimiento de cadera Le ha metido Brans Voy a movimiento de cadera Le ha metido Brans Le consigue esquivar la Ultimate Al ver Ojo Skylar 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 Ahí que está preparado Para intentar hacer algo Para intentar buscarla Pero ahora mismo Evoz puede intentar Finiquitar por la línea de en medio Evoz puede hacer la épica Pero espérate Uff 20 segundos 20 segundos Tenemos para Finiquitar esto Let's go Intenta bloquear Clay con todo Clay que tiene que tirar Prácticamente todo lo tirable Para evitar que lo exploten Y esto termina siendo Una torreta inhibidora Para Evoz Vaya pedazo de defensa Se han marcado Como ha entrado Taz por la espalda Como ha entrado por el lateral Y ha dejado clavado A Bin y compañía Y a Lemon Y ha terminado siendo Bueno Y el gancho El gancho de Dreams El gancho de Dreams El gancho de Dreams Que ha parecido un gancho De Mike Tyson Casi Pero bueno Otra partida más Que se nos va a ir Parece ser Al Lategame Al Lategame Al menos pasamos Los 20 minutos Y a ver Que es lo que pasa ¿No? Pues bueno Vamos a irnos Al Al Lategame A ver que termina A ver que termina pasando Y 13 a 9 Cositas por aquí Cositas por allá Vale Sabe que hay alguien Por lo menos sabe que hay alguien En ese bush Por lo menos sabe que hay alguien En ese bush Vale Bueno Se lo lleva el Ver creo El Golem Y listo Pues nada Igualdad absoluta En oro Casi en condiciones Casi 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 Pero vamos Vamos Evoz Vamos Evoz Que la vamos a hacer Brans Brans Tiene que ir abajo Hostia Espérate Pueden intentar rushear Brans Está abajo Y pueden intentar rushear Brans Está abajo Y pueden intentar rushear Bueno va a rotar de nuevo Va a rotar Psychos tira la ultimate Va a ir directamente A por Skylar Parece ser No Era un baiteito Ojo que ahora se puede tirar Hacia adelante Nos consigue echar de la zona Al ver Cuidado Cuidado al ver Cuidado al ver Cuidado al ver Cuidado al ver Va a volver El equipo de RQ Ojito Espérate Que la acaba de cazar Drips tira La cachiporra Para evitar Ahora le mete la ultimate Ya Vamos Vamos No Otra vez al ver No Otra vez al ver No Otra vez al ver No Esa cachiporra Le ha salvado La vida No 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 Tass No Tass Estas que no Tass Tass Estas que no Tass Tass Estas que no Tass Pues nada RQ puede finiquitar ahora No lleva la wave A ver No la lleva No las llevan Close Bueno si La de abajo Si la llevan Close No se mete en la espalda Le frena No consigue pillar al adecuado Se mete Saikos en la espalda Podría ser buenísima Después del knockout Se muere Bin Por lo menos Saikos que lo va a intentar Con todas Todas Pero no es posible Brans no te mueras Brans no te mueras Porque si no Si que perdemos Brans no te mueras Porque si no Si que perdemos Hiyume tiene que limpiar todo Brans madre mía Que trabajazo tiene Brans De limpiar y de hacer cosas Que trabajazo Poder intentar finiquitar Si tienen todo anexo Poder intentar finiquitar Pero de momento Brans que tiene que limpiar Brans tiene que hacerlo Todos Perfecto La ultima Intentas para intentar Salvar las waves Para echarlas hacia atrás Clay que mete la ultima Y para intentar ganar Un poquito de espacio Nos vamos a quedar Sin Torretas Inhibidoras Nos quedamos Sin torretas Inhibidoras Y RRQ Con dos torretas Inhibidoras Dios ¿Por qué me castigas ¿Por qué me castigas de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno Brans va a 7-2 Skylar 4-2 Ahora mismo son los De los que en gran parte Depende El hard carry De esta partida Ahora mismo son Los encargados De los destrozos En las teamfights Pero bueno Bin se va a pillar Unas alas Unas alas de la Unas alas de la reina Que a ver Cómo Cómo le salen A ver Me parece Bueno No me parece Extraño Estas alturas Es sobre todo Para aguantar Por Por debajo De Es sobre todo Para aguantar Por debajo De De Ya más de la mitad De la vida Así que bueno Skylar se pilla La escarlata Para poder ganar Más critical damage Y a ver Cómo le sale Pues nada Chicos Igualdad En cuanto a oro Sí que es igualdad Absoluta Hostia Tiene cachiporra También Por ahí Tash Vale Me parece bien Y en 20 segundos 19, 18, 17 Va a llegar El Lord El problema Es lo que digo Es que tenemos Todas las torretas Inhibidores Totalmente out El problema Es tener las torretas Inhibidoras out Y eso lo que va a provocar Es que Se van a generar Unos slow push Bastantes curiosos En las side lanes Bueno Brans de hecho Está limpiando arriba Va a tener que meter Una rotasao Bastante Bastante rápida Porque si no Se lo van a rushear Los de Reku Se lo van a intentar rushear Ojito Espérate Ojo No Pilla a Dreams Lo que pasa es que Brans Si sale ahora mismo No puede No puede No puede No puede O sí Ojo Ojo Lo va a intentar Aunque va a ir Lemon Va a ir Lemon A pelearselo Va a ir Lemon A pelearselo Ojo Se le ha reiniciado el Lord Se le ha reiniciado el Lord Vale ganamos tiempo Ganamos tiempo Tira la ultimate Tira la cachiporra Para evitar que pueda seguir Hostia Skylar a punto de morirse Puede pegar el salto Le bloquea Le bloquea Abin Para que no pueda escapar Skylar a punto de morirse Bojito Brans Arriba Que también tenía una pelea Con Lemon Que no le ha salido De las mejores De las maneras A ninguno de los dos Están los dos muy tocados Y pues bueno Esto va a ser Pues nada Lord para Para RQ Y aguantar Otra vez más Lord para RQ Y aguantar Otra vez más Y si llega a morir Skylar En esa jugada Pues mira Te lo compro Pero es que Intentemos Intentemos aguantar Intentemos aguantar Por favor Por favor Por favor No va a estar TAS Es que el problema Es que no va a estar TAS Es un 5 contra 4 En el que no va a estar TAS Así que O Dreams Mete alguna cazada O Dreams Mete algo O estamos jodidos Literalmente Vale Dreams Va a tauntear Ese Lord Ojito Tira La cachiporra Brans a priori Debería de poder limpiar Esta primera oleada Brans a priori Debería de poder De ser capaz de aguantarla Pero va a llegar La ultimate de Vin Van a intentar tirar Todo a Nexo 100% Matan a Brans Matan a Brans Se nos jodió la cosa Matan a Brans Se nos jodió la cosa Y esto va a ser A quinto partido Esto va a ser A quinto partido Matan a Dreams Lo va a intentar TAS Pero no Esto es golpear Nexo Quinto partido Dos a dos empates Se decide en el quinto partido Chicos Se decide todo En el quinto partido Vamos a confiar Pasamos al quinto partido Todo o nada Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al quinto Y si o si o si Último partido De este Evo's Legends VS RRQ Pues bien Va a salir TAS Con el Lancelot Hiyume Con un Faramis Vamos a tener Efectivamente A Dreams Con una cadita Se lo estaban guardando Hasta ahora Composiciones Muy distintas Para este Último Partido Pues vamos chicos La vamos a conseguir La vamos a conseguir Mirad Ahí 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 La mitad De la hinchada De Evo's Y la mitad De la RQ Se va a venir Todo a quinto Partido Va a ser Una auténtica Locura Lo que se va a vivir En ese estadio Comienza el quinto Y último partido Pase lo que pase Solo Sobrevivirá Uno Así que bueno Comienza El La semifinal La última parte De esta semifinal El que sobreviva Pasa a final Del lower bracket El que pierda Se va Fuera De playoffs Y sin posibilidad De ir Al próximo Internacional Del MSC Pues bueno chicos Comienza La vaina bacana Comienza El partido Definitivo Ambos equipos Con unas Composiciones Bastante Más Novedosas De todas las anteriores Vistas Brans Va a salir Con la Melissa A este partido Eso me gusta Porque Brans Con Melissa Es una auténtica Bestia Si que es cierto Que la Carrie Últimamente Que es su pick estrella Cuando la ha sacado No le ha salido muy bien Pero Una auténtica bestia Ahora mismo Melissa Y bueno Por otro lado Va a salir Skylar Con su pick estrella Que evidentemente Es la Beatrix Desde luego Desde luego Que lo es Clay va a salir Evidentemente Con la Fasha Y Albert Con el Fredrin Y luego Bean Con un Atlas Me preocupa el Atlas Sobre todo Por el tema De Por el tema De las entradas Y las ultimates Entonces Me parece muy peligroso A ver Lo que tiene que hacer Evo Es intentar Meter En la estompeada Desde los primeros minutos Aprovechando que Atlas No es muy fuerte En los primeros minutos Objeto que le puede haber pillado Le mete La petrificación Primera sangre Para Hiyume Vamos Primera sangre Para Hiyume Me gusta Me gusta Me gusta I like this Lo he dicho A ese Atlas Hay que dejarlo fuera Si Atlas Se queda fuera Si Atlas Se queda demasiado Fuera En los primeros minutos Necesita O sea Atlas Para ejercer De tanque Tanque puro Lo que viene siendo Aguante Necesita escalar bien Y Atlas Es uno de los Roam A los que más Les cuesta escalar Y que más Necesita escalar Así que todo lo que sea Kill sobre Atlas En los primeros minutos Y dejarlo fuera Que muera dos o tres veces Y que vaya con un 0-3 En los primeros minutos Es dejar fuera Atlas Por completo Así que bueno chicos Nada más Vamos a ver De hecho se han pillado Las botas de resistencia Mágica Para Hiyume Imagino Y para Dreams Teniendo en cuenta Que tienen un doble asesino Ojo Tira la ultimate Para evitar que se pueda tirar Taster Termina sacando la tortuga Y bueno Bueno, 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 bueno Un poquito de todo Un poquito de esto Y un poquito de aquello Un poquito de esto Y un poquito de aquello Pero si cuidado Hostia Vaya riflazo Le acaba de pegar a Brans Vaya riflazo Le acaba de pegar A Brans Lo acabo de ver Por el minimapa Vaya pedazo de sniper Le ha metido A Brans En todo el pecho Lo ha dejado Lo ha dejado Un soplido De vida Pues bueno Vamos a ver Bin se pasea Por aquí Le podría pillar Hiyume Le puede meter Las cadenas Ojito Hasta puede Hostia Le han forzado El flicker Le ha forzado El flicker Aunque eso sí Se ha gastado Se ha gastado El petrificar Dreams Hostia Vaya tiraco Se ha comido Pero se ha gastado El petrificar Dreams Ojito Dream 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 Que te no mueres Se ha gastado El petrificar Dreams Pero justo Ha flickeado Bin Y se lo ha gastado Así que bien Hecho por Bin Y nada Solamente Dos Mirko Es el único Que le va A Evos Mirko Es el único Que le va A Evos Y el resto Todo será RQ Menuda Menuda manga De vendidos Menuda manga De vendidos Hace un rato Todos ahí Metiéndole a fuego Menuda bandita De vendidos Ojito Clay Se quiere meter abajo Ya lo ha visto Dreams Se acerca Hostia La pena Intentó pegar Un escopetazo Pero no ha salido Y nada Todos ahí abajo Intentando Intentando enganchar Ojito Alper Pues se gasta Se gasta Retri Se gasta todo Se gasta todo Arriba Taz Acosando Al apu Lapu Del Lemon De momento Solamente tenemos El 1-0 A favor De Evos Va a llegar La segunda tortuga En 18 segundos Y vamos a ver Ojo Dreams se queda aquí abajo Dream se queda aquí abajo Y no va a ir a pelear No va a ir a pelear Esta tortuga Parece ser A ver Tiene segundos Para rotar Va a rotar Sin ningún problema De hecho Incluso va a rotar Brands Para pelear Esta tortuga La van a querer Bueno De hecho Está metido Justo dentro Ojo Puede ser buena para Evos Puede ser buena para Evos Mira Skylar Donde está Mira Skylar Donde está Brands Se puede meter Con todo Brands Termina sacándole Aquí sobre Bean Bean Se queda fuera Lemon se podría morir La tortuga Es Para RRQ Pero bueno Hostia Pero la liada es ahora La liada es ahora Skylar La liada es ahora Skylar El oro que se va a sacar Ah no Que rota arriba Directamente Brands Vale, vale, vale Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Porque también va a apoyar Dreams Y va a ser Placas de oro Bueno De hecho va a sacar Más ventaja Brands De hecho va a sacar Más ventaja Brands Por kill Y por placas de oro Porque Skylar Solamente ha podido sacar La wave de minions Y placas de oro Así que En teoría En teorética Brands debería de sacar Algo más de ventaja De esto Que Skylar Pues bueno Va a llegar Hiyube Aquí a limpiar La mid Hostia En oro En oro En oro Que pasa con el oro Joder Totalmente igualados Aunque 3 a 0 A favor de 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 Y han cambiado De líneas Vale Ahora va a jugar Psychots En la sideline De oro Y va a jugar Brands En la sideline De experiencia A ver Se mete al Ber Quiere cazar a Taz No lo consigue Y Brands Que va a estar arriba Pusheando Bueno 48 segundos Para la próxima tortuga De momento ARQ No lo tenemos Queriendo iniciar Demasiado Fuerte Corre Dreams Corre Dreams No Dreams se muere Dreams se muere Y le han metido Todo el combo entero Pues nada Oro que va a llevar Ahora a ARQ De ventaja Hiyume Que va a tener que limpiar Aquí en medio Y van a rotar Si van a rotar A por Psychots Van a ir a por Psychots De una Lo bueno que tiene Psychots Es que unas malas Pues te tira la ulti A tomar por culo Ojo Le mete la ulti Y me da Psycho Le van a intentar Reventar El knockout No llega a tiempo Se muere Psychots Hiyume Dreams No va a llegar a tiempo Va a ser torre Para ARQ Esto ya me preocupa Esto ya me preocupa Esto ya sí Por favor Evo 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 Evo No me la liéis Por favor Evo No me la liéis Por favor Evo No me la liéis Por favor Tas Haz magia Con esta tortuga Tas Haz magia Con esta tortuga Papá Tas Haz magia Con esta tortuga Hiyume Hostia Hiyume Que creo que no ha tirado Ni una Ultimit Todavía Dreams Que va a intentar Colocarse en la espalda No consigue golpear Sobre nadie Tacho, sigue sacando a Tortuga La ulti por si acaso, bueno, bueno, no hace falta No hace falta, ay, casi me ha dado algo Casi me ha dado algo Casi me ha dado algo, bueno, venga Tortuguita, Tortuguita, recuperamos el oro Recuperamos la distancia Un poquito Psychots, que se pilla por ahí El golpe de cazador Que, bueno, bueno, es primer ítem, ¿no? De Psychots, o es segundo No sé No sé si es primer ítem o es segundo Eh, a ver si nos ponen las builds ahora Pero, a ver, minuto 7 Eh, golpe de cazador, es que entonces tendría que Haberse medio buildeado otra cosa Si no, no me entraría Y luego ya viene la dominancia y el resto Vamos a ver, Hiyume recibe mucho Daño, le intentan matar Aparece Bin también, joder, le han tirado Hasta las zapatillas de la abuela, Hiyume, espérate, le quiere entrar Con todo, no consiguen matar A Brans, a pesar de haberse Gastado una gran cantidad de recursos Das, que podría intentar aquí Cualquier cosita Dreams a punto de pillar Tiene que tirar la ultimate Dreams, me cago en la puta Dreams, me cago en la puta ¿Qué acabas de hacer? La ultimate para cuándo? Si la tenías disponible Tenía ultimate y petrificar La ultimate para cuándo, Dreams No me jodas Pues nada Esto va a terminar en torre para RQ Eh, no respondemos No lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Nos van a tumbar una tier 2 Nos van a tumbar una tier 2 Que nos van a tumbar una tier 2, tío No nos van a tumbar una tier 2, tío Si la va a llevar Skylar De verdad 2000 de oro a favor de RQ La puta madre Pues bueno Nada, volvemos al 1% de probabilidades 99% de fe Dreams, la cadita, por favor Dreams, la cadita, por favor Más proactiva, por favor Más espabilada la cadita, por favor Dreams, por favor Pues nada No, Skylar no se va a meter Skylar no se va a meter Skylar no se va a meter Para que le meta todo el combo Dreams Eso lo tengo ladísimo Bueno Abajo les va a dejar un slow push Bastante claro Eh Lemon De hecho se ve ahí Vamos a ver hasta dónde llega el slow push Ojo, ojo, ojo Podría ser buena Tira sobre Viv Tira la ultimate Para salvar la vida de todos Brand no te mueran No, Brand se muere a manos de Skylar No, se muere a manos de Skylar No, Psycho, 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 Psycho Psycho, Psycho Sácame alguna kill aunque sea No, tío No, tío No, tío No, tío No, no Por favor No, por favor No, por favor No, por favor Tío Pues nada Hiyume O te la marcas ahora Estamos jodidos Taz va a recibir demasiado daño El no cap más o menos es bueno Se va a traer a Bean Para que no pueda seguir Chaseando Atac Se muere Clay Pero ahora El lore es para el RQ Se muere Clay Se puede morir Bean Se muere Kill Venga, vale Venga, al menos sacamos un par de kills Psycho se va a morir O sea, debería morir a manos de Skylar Hay que matar a Skylar Como sea 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 Pues bueno Nada Dreams, dreams, dreams Joder, dreams Joder, dreams, dreams Dios En el último segundo En el último segundo nos ha muerto El problema es que el RQ después de esto se va a quedar Con los 5000 dólares arriba Y vamos a necesitar un milagro Vamos a necesitar un milagro No se que pasa Evo Si estamos jugando de puta madre hasta ahora Que coño ha pasado No lo se, no lo se Bastón dorado para Brans Veremos si en late puede hacer una entrada espectacular Pero es que Con ese Atlas va a ser demasiado difícil Con ese Atlas va a ser demasiado difícil Vamos a perder las tier 2 Todas prácticamente Nos vamos a ir a los 6000 de oro de diferencia Y esto ya si es un problema Más que hay la rota la torta tier 2 Van a reventarla Pues nada Nos quedamos sin tier 2 5 a 6 5000 de oro Casi 6000 a favor de RQ Se nos complica la cosa No me jodas tío Confiamos Confiamos Aquí no nos bajamos del barco Aquí no nos bajamos del barco Aquí confiamos hasta el final Aquí no nos bajamos del barco Confiamos hasta el final en Evo Pues bueno Vamos a ver Se compra la armadura afilada al BERT Evidentemente Skylar que va a estar Bueno a Skylar es que le están haciendo prácticamente A Skylar le están haciendo literalmente El Catenaccio italiano Le están haciendo el cordón italiano A Skylar Pero es que RQ no ha perdido ninguna torre Es lo que me preocupa Hemos perdido todas las torres Y si no han perdido ni una Ni una torre han perdido todavía Eso me preocupa Pues bueno Ojito Se pilla el hacha de guerra Así que va a tener más capacidad de daño A partir de ahora Y a ver si la aprovecha correctamente Para fulminar de una fucking vez A Skylar Que vaya dolor de huevos está siendo Bueno va a llegar el próximo Lord 13 12 11 10 segundos Para el próximo Lord Va a llegar Y a partir de aquí Pues veremos que sucede Pero este ya es mejorado Este ya si nos lo sacan Si nos sacan este Lord Ya Las posibilidades Se nos van muy abajo Pues bueno Vamos a ver Aparece el Lord Lo va A posicionar RQ La clave ahora mismo Es Skylar Hay que matar a Skylar Hay que matar a Skylar Y a Clay Son ahora mismo Los grandísimos problemas Que tenemos Brans está muy detrás Brans está muy detrás Skylar hasta en medio Hiyume Cuidado Hiyume Hiyume se ha quedado A la mitad de vida Le ha pegado un tremendo Disparo en toda la boca Skylar Taz que tiene que meter la boca Taz tiene que meter la cabecita Para Bueno y recuperar vida Hiyume se tiene que ir Hiyume se tiene que ir Hiyume se tiene que ir Hiyume se tiene Hiyume tienes poca vida bro Hiyume tienes poca vida bro Hiyume tienes poca vida bro Hiyume tienes poca vida Y el Lord De verdad Esta es la jugada clave Esta es la jugada clave Brans se pilla El viento de naturaleza Hiyume se recupera Gracias al reyeng Bueno Le pilla por ahí Ya tiene el posicionamiento De Bean Y de Skylar Bien Está en el otro lado Dreams Dreams muy importante Dreams que le meta El combo entero Skylar es hiper relevante Es muy necesario Pero Bean le está protegiendo Constantemente Para que no le puedan hacer nada Le golpea un poco Dreams se coloca aquí detrás Dreams se coloca aquí detrás Dreams que puede haber volado Bean Bean volado Bean volado No hay engage Por parte No hay hard engage Por parte de RRQ Bean se ha sido volatilizado Clay tira la última Y para intentar matar a Brans Se tiene que ir de la zona Lemon va a tirar con todo Taz que recibe muchísimo daño Se coloca detrás Psychots que de momento No ha sacado todas sus cartas Cuidado Taz No te puedes morir Pega el salto Se vuelve a ir de la zona Hiyume que está jodido Hiyume no me hagas esto Aunque bueno Es un Pharamis Va a revivir rápido Relativamente Relativamente rápido Pues bueno Eh Taz Sigues por aquí ¿Verdad? Vale Se saca el buffo azul Se recupera un poco la vida Lemon se intenta meter con todo hacia adelante Taz Que no se sabe muy bien Que es lo que va a buscar Taz 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 Tiene que tirar la ultimate Para salvarse Lemon se queda tocado Lemon se muere Pero se le tira la reti en toda la cara Brans se le mete con todo Psychots se muere No Es lore para RQ Es lore para RQ Según como lo juegan Es lore para RQ Taz Nos llega a tiempo Es lore para RQ Todos a salir corriendo Todos a No 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 Drip No Joder Pues nada Lore mejorado Lore mejorado Y 1% de probabilidades 99% de fe No hay de otra No hay de otra No hay de otra Encima están perfilando muy bien las waves Para que impacten todas al mismo tiempo 1% de probabilidades 99% de fe No nos queda de otra No nos queda de fucking otra Brans de un cañonazo casi muerto Va a haber que limpiar en medio Van a llegar las waves en breves Y Nada Bean tiene inmortalidad Albert tiene inmortalidad Scalar está detrás de todo Sin que le puedan hacer nada Trash que prácticamente limpiar Le va a costar la vida Con ese lance Los tanques Tienen que limpiar abajo Rapidísimamente Aunque va a llegar Clay Para meter todo Prácticamente lo que pueda Se va a caer la segunda inhibidora Se cae la segunda inhibidora Skylar que está Acechando para intentar Meter toda la andanada De cañones o de lo que sea Perdemos dos terretas inhibidoras 8000 de hora abajo Demasiado difícil Va a llegar en medio la wave Va a intentar impactar Va a intentar entrar Con todo Ahora mismo Se mete ahí Chalde ahí Taz es muy buena La intentada Por parte de Taz Clay se queda tocadísimo Psycho Es tu momento De cons Nah 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 Nada Nada de nada De nada Toca seguir aguantando Toca seguir aguantando Toca seguir aguantando 1% 1% de probabilidades 99% de probabilidades 99% de fe 1% de probabilidades 99% de fe No nos quedan confiar de otra Y hay que matar a Skylar como sea Hay que reventarle el culo a Skylar como sea Como sea De hecho se pilla el Atenea Para poder sobrevivir mejor A un engage de Dreams Que es prácticamente lo que buscar Taz Vale Me gusta lo que está haciendo Taz Ha pillado batallas sin fin De hecho esa build Ya La vi jugar en Filipinas Y funciona muy bien A nivel Medio ofensivo tanque Es buena la build De hecho es más Si Taz emplea bien esa build A Skylar lo puede Lo puede borrar Lo puede borrar O dejarlo medio borrado Justo para que entre Dreams Vale Perfecto Se echa atrás Quieren cubrir la retaguardia Lemon a lo suyo Vale Le esquiva con un Tharned Rose Es muy importante El posicionamiento de Dreams Es súper importante El posicionamiento de Dreams Ojito Le han entrado con todo atrás Se termina muriendo Dreams va a entrar por la espalda Podría ser No Justo el knock up del Lord No me jodas No me jodas Justo el knock up del Lord Surre contra puta madre Justo cuando podía entrar Dreams A hacer algo Le pega el knock up del Lord Y pues bueno Supongo que esto ya Se nos ha acabado Supongo que esto ya Se nos ha acabado Ahora mismo Las probabilidades de ganar esto Son 0,5 Ya no es 1% Ya es literalmente 0,5 Fuerzan a Dreams A tirar la ultimate Así que no la va a tener ahora No Dream ¿Por qué no me ha soltado Otra cosa para el último game? Pues nada más Esto yo creo que ya va a ser El fin de los finales Se ha luchado hasta el final 0,5% de probabilidades Tenemos de aguantar esto Literalmente 0,5% De probabilidades de aguantar Esto tenemos No tenemos más Brans que va a intentar aguantar Va a aparecer Taz Psycho se muere Lo único que tienen que hacer Es pushar hasta la cocina Pero espérate Hiyume por favor hazla Con una buena ultimate Hiyume por favor hazla Con una buena ultimate Ojito el Lord Se va a poder limpiar el Lord Vale se limpia el Lord No se muere nadie Vamos a intentar La última Ojito Que la podría liar aquí Bins se queda sin nada Se termina muriendo Dreams en la espalda Vamos Vamos Brans No se muere Skylar Vamos 0,5% de probabilidades 0,5% de probabilidades Pero confiamos No Taz no te mueras Taz no te me mueras Recuperamos mucho oro Skylar se muere Conseguimos ese shutdown Tan importante El 0,5% de probabilidades El 0,5% de probabilidades El 0,5% de probabilidades Sigue vivo El 0,5% de probabilidades Sigue vivo Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Una vida Tenemos una vida más Subimos del 0,5% de probabilidades Al 1% Subimos del 0,5% de probabilidades Al 1% Chicos Vamos Si se puede 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 Uff Dios 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 Venga vamos Vamos que es posible Vamos que es posible chicos Madre mía Madre mía Vaya guante Vaya guante Ahí Mira 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 como la CIA de bonita Taz Mira que lo estaba diciendo Mira que lo decía antes Mira aquí es perfecta Pam pam El Zarned Rose Perfecta Perfectísima Por parte de Taz Por eso he dicho antes Con la batalla sin fin He dicho antes De hecho con la batalla sin fin Se puede matar a Skylar fácil Porque esta build Ya la vi en Filipinas Que la jugó Quien fue King Kong King Kong fue el que la jugó En Filipinas Y le funcionaba De putísima madre La de meterle el hacha El hacha de guerra La batalla sin fin Y el resto Y el resto Y cinturón del torero Y el resto todo tanque Y esta le funcionaba muy bien Le funcionaba muy bien A King Kong en Filipinas Que bajo mi punto de vista Es junto al de Yana QT Los mejores Lancelots Tanques Que he visto Y bueno Vamos a ver Taz va a limpiar aquí Le tira el Zarned Rose Ha empezado el lore Va por el buffo azul Sabe perfectamente Que no lo está haciendo Se lo coloca detrás A ver Se lo coloca muy bien Se lo coloca muy bien Albert Vale Ha visto la vida que tiene Se vuelve a ir para atrás Perfecto 1% de probabilidades Vamos chicos Estamos en late Estamos en late game Ahora mismo Ya el tema del oro No es tan importante Con ese shutdown Que se ha sacado de De Skylar No llega a ser tan importante Vamos a ver Taz si la puede hacer Llega el resto del equipo De RQ Está con poca vida Ese lore mejorado Vamos a ver si llega Lemon tira la ultimate Se tira hacia atrás Clay va A literalmente a zonear Se quiere tirar con todo Taz Ojito Gastan mucho recurso sobre Taz Ya no está la ultimate de Clay Pueden tirar hacia adelante Brans Que lo intenta Reinician el lore Por miedo Reinician el lore Por miedo Porque saben que ya Sin la ultimate de Clay Esa teamfight Podría haber acabado Muy mal Han tenido que Restartear Todo Hiyume por aquí Aguantando Hiyume por aquí Ojito Lemon que recibe Bastante daño Cuidado con Lemon Que recibe bastante daño Eso si no está la ultimate De Psychots Ahora si que si Pueden intentar rusearlo Si lo van a intentar Lo van a rusear Lo van a rusear Vamos a ver Taz se tiran con todo Por Taz Espérate el Zarned Rose Es bueno Le tira la ultimate Hiyume para que pueda aguantarla Pueden intentar Drips No 0,5% de probabilidades 0,5% De probabilidades 9,5% De fe 0,5% De probabilidades 99,5% De fe Vamos chicos Vamos chicos Yo sé que es posible Vamos chicos Yo sé que es posible Vamos chicos Yo sé que es posible Yo confío en vosotros Vamos chicos Yo sé que es posible Venga, vale, se lleva todo el agro del Lord No llevan las waves Del todo bien, no van a impactar con todas las waves Se acaban de gastar todo Quieren matar a Hiyume, se tiran con todo hacia delante Hiyume le da tiempo para volver a base Antes de que lleguen el resto de waves para intentar finiquitar Taz recibe demasiados daños Saikot se tira hacia delante No hay que dejarle, Saikot, Saikot Saikot es buena, Saikot es buena, tira el combo entero No, Dream, se muere antes de poder tirar el combo entero Taz se queda, solo tira la última Y va para la última de Hiyume, es mortal Para salvar el resto de jugadores del equipo ¡Taz, ojito, se muere Klay! ¡Se muere Klay! ¡El Shatdown es buenísimo! ¡Se muere Bin también! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra aguantada más! ¡Otra aguantada más de Emos! ¡Otra aguantada más de Emos! ¡Vamos, papá! ¡0,5%! ¡Confiamos! ¡Vamos, otra aguantada de Emos! Ahora hay que tirar hacia delante Ahora es todo medio, todo medio hacia delante Todo medio hacia delante Tardan mucho en sobrevivir Bin y Klay A estas alturas de la partida Todo medio hacia delante, chicos Todo medio hacia... ¡¿Qué coño replay?! ¡¿Qué coño replay?! ¡¿Qué coño replay?! ¡Que no quiero ver el replay?! ¡Que quiero ver lo que está pasando en el campo de batalla! ¡Joder! ¡Uff! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios del amor hermoso! ¡Dios! ¡Vaya pedazo de Ultimate! ¡Ha tirado Hiyume! ¡Qué god! ¡La Ultimate de Hiyume! ¡La puta madre! ¡Ha salvado a todo el equipo en el momento clave! ¡Y lo único que ha muerto ha sido Dreams En el intento de meter el combo al completo! ¡Ojo! ¡Revienta la torre lateral! ¡Ahora sí que sí! ¡Estamos en igualdad de oro! ¡Ahora sí que sí! ¡Estamos en igualdad de oro! ¡Ahora sí que sí! ¡Estamos en igualdad de oro! ¡Ahora sí que sí! ¡Estamos en igualdad de oro! ¡Vamos, vamos, 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 papá, vamos, papá, vamos, papá, vamos, papá, vamos, papá, vamos, papá, que la conseguimos Venga, 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 que la vamos a conseguir Ahora sí que estamos en igualdad de condiciones Ahora sí que hemos remontado la igualdad de condiciones Ahora estamos en el mismo oro Ahora estamos en el mismo oro Ahora estamos en el mismo oro Ahora sí, ahora sí que sí, papá 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 Venga, que la vamos a conseguir En esta la conseguimos, en esta la conseguimos En esta la sacamos, en esta la sacamos, papá En esta la sacamos, papá En esta la sacamos, papá Venga, vamos, 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 vamos Vamos, Evos, vamos, Evos Yo confío, yo confío Yo confío, Evos Vamos, chicos, vamos Pues bueno Llegamos aquí Yo no sé si es el cuarto O el quinto Lord, yo ya no sé que Lord es este Estamos en minuto 27 de partida Lo único que sé es que estamos en minuto 27 de partida Y aquí puede pasar cualquier cosa Venga Vamos, baja el Lord, baja el Lord Quieren forzar, quieren forzar Está Dreams en la otra parte del mapa Para evitar que puedan intentar Algún backdoor, alguna cosa Estamos con uno menos, hostia puta Estamos con uno menos, Taz, cuidado Taz, tiene al Zarned Rose Para evitar la ultimate de Bin Creo que la ha gastado, Bin ha gastado la ulti 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 Pero puede responder Vamos, Bram, Bram, Bram Pégala, pégala La ulti, mi buenísima loca Venga Solamente queda el Lord Dreams Pégala por una vez en tu vida El combo ¡Tú! ¡Lord para atrás! ¡Se muere Kray! ¡Se muere Bin también! ¡Se va a morir Bin también! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Que la remontamos! ¡Dios! ¡Vamos, chicos! ¡Que la remontamos! ¡Vamos, chicos! ¡Que la remontamos! ¡Me cago en la puta madre! ¡Ese 0,5% de fe ha valido! ¡El 0,5% de fe ha valido! ¡El 0,5% de fe ha valido! ¡La puta madre! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no tienen a Klay! ¡No tienen a Bin! ¡No pueden hacer ningún tipo de engage! ¡Para contestar esto! ¡Vamos, chicos! ¡Espérate, que va a intentar Skylar! ¡Ey Skylar quiere intentar abajo! ¡Pero no le va a dejar! ¡Brasch metiendo toda la presión adelante! ¡Se va a morir Albert! ¡Se muere de momento! ¡Lemon! ¡Albert se muere! ¡Se muere Lemon! ¡Tira la cachipurra para ganar tiempo! ¡Pero da igual! ¡Porque la remontamos! ¡Papada! ¡Vamos! 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 ¡Se confía y se gana! ¡Let's go! ¡Se confía y se gana! ¡Se confía y se gana! ¡La puta madre! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale un abrazo a tu morra! ¡Y dale un beso ahí a tu morra! ¡Ahí delante de todo el mundo! ¡Dale un beso ahí delante de todo el mundo! ¡Pues bueno, chicos! ¡El clásico se queda con Evo's! ¡El clásico se queda en Evo's! ¡El clásico se queda en Evo's! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Vaya partido más! ¡God absoluto! ¡Let's go! ¡Pues nada, chicos! ¡Joder! ¡Vaya puta locura! ¡Vaya puta locura de partido! ¡Se confía en el 0,5% de fe! ¡0,5% de fe! ¡0,5% de fe! ¡Seguimos confiando y se consigue! ¡0,5% de fe! ¡Let's go! ¡Pues nada más, chicos! ¡Se consigue la victoria! ¡Y a esperar al próximo en la final del lower bracket! ¡A quien caiga de Alter Ego contra Onyx! ¡Así que nada, chicos! ¡Arigato a los hay más! ¡Muchísimas gracias a todos por el apoyo! ¡Sobre todo a todos los que sentís al equipo de Evo's tanto como yo! ¡Y pues nada, chicos! ¡Partidazo absolutamente histórico! ¡Así que nada, chicos! ¡Arigato a los hay más! ¡Muchísimas gracias a todos por el apoyo! ¡Ya sabéis! ¡Tenéis abajo la banderita de Evo's ahí para demostrar quién gana el Clásico, papá! ¡Gana el Madrid al Barça! ¡0,4! ¡Gana Evo's! ¡Qué más se puede pedir, coño! ¡Pues nada más, chicos! ¡Arigato a los hay más! ¡Muchísimas gracias a todos por el apoyo! ¡Ya sabéis! ¡Tenéis abajo la descripción del vídeo del canal de Telegram, del Twitter y del Instagram! ¡Tenéis por abajo el recuadro rojo para suscribiros! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de YouTube! ¡Oye, si queréis que este vídeo se me ha gustado el vídeo! ¡Dale a like, suscribíos! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de YouTube! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de YouTube!